Comenzamos. De manera muy rápida, como todos sabemos, yo al menos tengo la tendencia a hablar de procedimiento sancionador. Pero en urbanismo, y yo creo que cada vez más en todas las materias, hay que hablar de protección, en este caso, de la legalidad urbanística. ¿Por qué? Porque no solamente con el urbanismo, hay una provisión hasta constitucional que aboga porque la sanción es solamente una de las manifestaciones de la cuestión, porque lo importante es la restauración, sea urbanística o sea de cualquier otra naturalidad. En este caso, el derecho afectado por la protección de la legalidad urbanística es, como todos sabemos, el yus edificandi, pero el yus edificandi interpretado como concepto amplio, es decir, el derecho a edificar, si es que existe como tal así, sin más, el derecho a realizar usos urbanísticos, el derecho a implantar instalaciones, etcétera. Y decía que, como todos sabemos, no hay un derecho. Si el derecho de propiedad en nuestro sistema es un derecho limitado, porque está circunscrito a la función social de la propiedad, pues, evidentemente, el derecho a edificar o el derecho a realizar usos urbanísticos está igual o más sometido a esa función social de la propiedad, que no es ninguna novedad desde nuestro derecho, porque la ley de expropiación forzosa no deja de ser más que una limitación del derecho de propiedad en función de una función social que tenía que cumplir. Pero, evidentemente, pues, ahora, de una manera más moderna, el Código Civil no, porque el Código Civil es una norma muy antigua, pero el Código Civil de Cataluña, que es nuestro derecho civil especial, sí que contempla las limitaciones del derecho de propiedad y, dentro de estas, la que tiene un especial significado son las derivadas de la legislación urbanística. Por tanto, es un derecho limitado que, como sabemos, solamente se adquiere en función de las previsiones de las leyes, porque la configuración de la función social es de configuración puramente legal, no es constitucional, y de, en nuestro caso y en esta materia, de los planes urbanísticos. Por tanto, el derecho a edificar o a realizar usos urbanísticos –y con esto cierro es un preámbulo solamente– está condicionado al cumplimiento de las exigencias para poder patrimonializar ese derecho que viene en la legislación urbanística. Ciertamente, que el suelo tenga la condición de solar, sin perjuicio de los supuestos que la legislación regula de edificación simultánea y que se hayan cumplido los deberes de cesión y distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un proceso privado. Es un derecho que afecta a públicos y privados, pero el proceso de edificación es un proceso genuinamente privado. Lo que ocurre es que sometido a intervención, a intervención básicamente municipal. Y estamos acostumbrados a pensar que esa intervención solamente se articula… Bueno, a mí se me escapará el término licencia muchas veces, cuando ahora pues no podemos hablar solamente de licencias, sino del título habilitante que corresponda. Pero, evidentemente, siempre pensamos en ese control y esa protección de la legalidad urbanística, desde el punto de vista del título administrativo habilitante. Hay muchos más elementos que vienen y concurren a que la legalidad urbanística consiga sus finalidades. Desde el punto de vista de la legislación de régimen local, el artículo 84 de la ley básica y el homólogo de la legislación de régimen local catalana, ahora, pero antes también, es decir, en la legislación de régimen local postconstitucional, pero también en la legislación preconstitucional, realiza una habilitación general al municipio, ahora con mucha más rotundidad, para intervenir con una serie de instrumentos la actividad de los ciudadanos en esta materia. Con lo cual, es una habilitación general. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la tenemos que buscar sistemáticamente los medios de que podamos disponer en las leyes, en la legislación sectorial, si estamos aplicando legislación sectorial o, básicamente, en la legislación urbanística. ¿Cuáles son los instrumentos? Insisto que es un mero preámbulo, porque es una cuestión evidente. ¿Cuáles son los instrumentos que pone el derecho a nuestro alcance para poder hacer esta labor? Vuelvo a lo mismo. No solamente la exigencia de títulos habilitantes, porque la tendencia, como todos sabemos, de los últimos años no es el título habilitante previo que habilita para, sino el control posterior y sistemas como la declaración previa. Bueno, pues nosotros podemos intervenir esta actividad mediante el ejercicio de la potestad normativa, que es lo que hacemos cuando, pues, por ejemplo, aprobamos ordenanzas de edificación o cuando aprobamos planeamiento. El planeamiento, la parte normativa del planeamiento, evidentemente, es el uso de la potestad de planificación, sí, y de la potestad normativa también. El sometimiento al esquema clásico del título habilitante en cualquiera de sus manifestaciones, es decir, licencias en los artículos 188 y siguientes, actualmente del texto refundido tenemos los supuestos de licencia, los supuestos de comunicación previa y luego, despredicados por ahí, otros supuestos que también autorizan y validan el ejercicio del derecho a verificar, como los proyectos de urbanización, como las obras ordinarias, cuando se hace la administración, etcétera. También atribuye lo que el ROAS, sobre todo, utiliza esta terminología, denomina órdenes individuales de mandato, es decir, otro instrumento del que disponemos que no confluye ya en el ejercicio del ciudadano que quiere hacer algo y nosotros lo autorizamos, sino todo lo contrario, el ciudadano que no hace lo que toca y nosotros intentamos coaccionarle. Y la manifestación por excelencia, el campo de actuación es el deber de conservación y rehabilitación y la manifestación por excelencia, pues como todos sabemos, son las órdenes de ejecución o en el ámbito de lo que vamos a tratar esta mañana, las órdenes de restauración. Pero también la potestad de inspección, que es una potestad y de control, y además es una potestad, pero con doble vertiente, como veremos dentro de un momento, porque es una obligación, es decir, no es que tengamos la potestad de y si nos viene bien, inspeccionamos, sino que es un deber de la administración, el ejercicio de esa potestad. Y, por último, pues evidentemente, pues sí, llegamos a los procedimientos de protección de la legalidad urbanística. Hay más medios, hay más medios y muy importantes. El visado tiene su importancia, no es al que me refiero, es garantía en la medida en que se acredita que ahí interviene un profesional de este ámbito, está regulado en este decreto, real decreto y ni nos paramos. Pero hay la acción pública, esto sí que es importante, esto que sí que en mi opinión es muy importante, y hay las medidas de sanción penal, que en mi opinión es todavía más importante. Respecto de la acción pública, como no lo vamos a repetir, un poco esto, si lo que se tenga que comentar, lo comentamos, si os parece bien en este momento, respecto de la acción pública, todos sabemos lo que es. Es el derecho en materia de medioambiente, en materia de urbanismo, siempre ha sido tradicional, en materia del control contable de los gastos públicos, existe la acción pública. La acción pública es el ejercicio o el reconocimiento de una legitimación especial a quien no tiene derechos ni intereses afectados para actuar en defensa, para accionar en defensa de la legalidad urbanística. Por tanto, pues como todos sabemos, quien ejerce la acción pública no puede pedir el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, simplemente es un defensor de la legalidad. Bueno, yo siempre he dicho y siempre lo digo, porque además lo pienso de verdad, y a veces un mal vecino, en muchas ocasiones también es un mal vecino, un mal vecino respecto de otros vecinos. Pero, evidentemente, lo que hace es en pro de la legalidad lo haga con la intención que lo haga. De aquí sí que quiero resaltar dos cuestiones que a mí me parecen interesantes de la acción pública. Además, una, si no lo pido ahora, luego os la busco, porque sé que la tengo apuntada o la he traído. Una, bueno, una que es archiconocida, que cuando la acción pública… La acción pública es general, es para el ejercicio, es una acción en defensa de la legalidad urbanística, en este caso. Por tanto, puede ir relacionada con usos ilegales, puede ir relacionada con edificaciones ilegales o bien puede estar basada en la falta de licencia o en la falta de título habilitante. Es decir, es global. Lo único que el legislador sí que acota un poco el tema cuando se trata de actos de edificación en el sentido de que la acción pública tiene sentido desde el momento en que están las obras en ejecución y mientras no han prescrito, porque entonces ya la acción pública no tiene sentido porque no hay nada que defender. Tristemente, se nos ha pasado la defensa. Pero no era esto a lo que yo quería ir. A lo que yo quería ir, si alguien tiene interés porque este tema, bueno, o le guste o lo toque, es una sentencia del año 2022, de 28 de noviembre, la del Tribunal Supremo, la 4434, que para mí es muy interesante. En esta sentencia, claro, para ejercer la acción pública tienes que tener acceso a la información, si no, difícilmente puedes ejercer la acción pública en condiciones. Luego tienes que tener acceso. Entonces, a una persona, a un ciudadano que había ejercitado la acción pública se le discutía que tuviera o pudiera aplicar también la legislación de transparencia, es decir, el derecho de acceso a la información mucho más amplio que reconoce la legislación de transparencia. Y en este caso, pues es cierto que la legislación de transparencia, la una y la otra, cuando hablo de transparencia es porque meto las dos, la estatal que tiene muchísimos aspectos básicos y la catalana que se promulgó un año después. Y es cierto que estas normas establecen que hay procedimientos especiales que tienen el régimen de acceso sometido a su legislación especial. Por tanto, pues si está sometido a su legislación especial, pues no está sometido al de la ley de transparencia. Y bueno, eso se ha utilizado, hoy es impensable, pero eso se ha utilizado pues para negar a los concejales y concejalas el derecho de acceso de la oposición el derecho de acceso a la información. Lo cual, pues es más grave, es muy grave, era muy grave porque implicaba llegar a una solución en el que el ciudadano tuviera más derecho de acceso que un concejal, cuando evidentemente un concejal, además de concejal, es ciudadano. O sea, que como mínimo tenía el de la ley de transparencia y el que tiene el de la ley de transparencia de cualquier ciudadano y el derecho de acceso que regula la ley de régimen local. Pues esta misma conducta se ha hecho respecto de una persona que ejercitaba la acción pública. No me acuerdo si era un ayuntamiento, creo que era un ayuntamiento. El ayuntamiento le dice, no, usted no puede acceder a la información si no es por la legislación especial que regula la acción pública. Claro, todos sabemos la regulación de la acción pública, lo limitada que es. No hay ningún artículo que te diga límites hasta donde llegas. Y el Tribunal Supremo vuelve a dar un poco la misma solución que dio con los concejales. Luego, quien ejerce la acción pública en materia urbanística o en cualquier otra materia donde haya acción pública tiene derecho a ceder a la información para poder ejercerla en condiciones, pero si es más amplio, el derecho de acceso de la ley de transparencia también está tutelado por la legislación de transparencia. Y esto a mí me parece que es importante. Y además, bueno, como siempre, el alcance de la importancia de decisiones de este tipo la ves cuando tienes el problema y te das cuenta, pues que hay muchas diferencias. Y la otra cuestión que es muy, bueno, que es trascendental, a pesar de que el legislador haya tardado décadas y décadas en reconocer tipos punitivos en el Código Penal en materia de urbanismo, en materia de urbanismo, de patrimonio, de medio ambiente, son los artículos 319 y 320 del Código Penal. Espero que nos dé tiempo ni que sea hablar de lo general al final, por eso ahora ya no me paro, del Código Penal, que, como todos sabéis, es donde se regulan las conductas punitivas. Es decir, aquí se introduce un nuevo elemento que es el dolo, es la conciencia de querer hacerlo mal, no hacerlo mal, sino la conciencia de querer hacerlo mal en materia de ordenación del territorio. Alguna cosa irá saliendo antes de llegar al final, porque al final solamente trataremos un poco los efectos que esto tiene cuando estamos tramitando un procedimiento. Y, bueno, la conclusión, como vamos a llegar en alguna otra materia, de que todo no está absolutamente cerrado y solucionado. Al menos yo hay cosas que no tengo solución de cómo está la ley. Y, centrándonos más y dos últimas reflexiones en uno de los instrumentos, lo que decía al principio, el objeto de esta doctrina, el objeto de esta normativa es atacar el mal por las tres vertientes. Es decir, no es tan importante castigar que lo es, porque si no las conductas se repiten, cómo restaurar, cómo recuperar aquello que ha sido vulnerado. Y también cómo que queden indemnizados los daños que afectan a lo que es de todos, a bienes públicos. Por tanto, estamos hablando y ese es el papel. Y aquí yo… ¿Por qué meto una diapositiva al papel de los municipios y no lo saco? Pues porque me gusta en esta materia hacer un canto a que hay que cambiar la manera… No depende de nosotros, depende, evidentemente, de la decisión política, pero la potestad de protección de la legalidad urbanística ha sido siempre, incluso con carácter preconstitucional, una potestad genuinamente municipal, genuinamente municipal. Y la estamos perdiendo, la estamos perdiendo por el camino pasito a pasito. Y lo que es peor, no tenemos excusa, porque hay muchísima, muchísima, o dicho de otra manera, al contrario, hay poquísimo ejercicio en general de la potestad de protección de la legalidad urbanística. Luego lo veremos, no lo voy a adelantar, luego lo veremos cuando hablemos de los elementos comunes de todos los procedimientos, hablaremos de competencias y veremos el ejemplo de cómo se ha perdido. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, claro, cada vez viene más apelo, porque yo cada vez soy más mayor, pero yo me acuerdo que cuando empezaba en todo esto fui a unas jornadas en Madrid, o sea, que podéis imaginar que hace un montón de tiempo, en las que alguien a quien yo tenía mucho respeto desde el punto de vista doctrinal decía hay que quitar a los municipios las competencias en materia de protección de la legalidad urbanística. Yo me escandalicé, acabé de salir casi, casi como aquel que dice de las oposiciones, y me pareció una cosa ahora que empezaba la autonomía local. Bueno, pues sigo pensando que es un escándalo decir eso, aunque la persona que lo dijera me mereciera tanto respeto. Lo que ya no sigo pensando es que no nos lo merezcamos. Lo que ya no sigo pensando es que no haya razones para hacerlo. Y las razones no son tanto. Las excusas de… El ayuntamiento está demasiado cerca, porque yo he tenido experiencias en que los que estaban demasiado lejos también han dejado prescribir cosas. O sea, que yo creo que es un problema de falta de conciencia que la inspección no es voluntaria, el procedimiento sancionador no es voluntario, el procedimiento de restauración no es voluntario. Es obligatorio, es dejación de funciones. Y, bueno, lo dejo aquí porque es una arenga que tiene, en mi opinión, que tendría otro público. Decíamos antes que en esta materia es esencial uno de los instrumentos que nos da el ordenamiento jurídico y que pasaremos relativamente rápido, que es la potestad de inspección, que la tenemos regulada. El marco legal lo tenéis ahí. Yo no voy a repetir artículos, por eso los quiero poner en las diapositivas. El marco legal lo tengo recogido ahí. Y en materia de inspección hay alguna carencia, algún silencio que, bueno, pues que iba a arreglar la ley de territorio. Lo que ocurre es que la ley de territorio estaba en el plan normativo del 2021 al 2023 y no tenemos ley de territorio. Y, bueno, he mirado y está en el 2024. Ayer fueron las elecciones, ya no sé si va a ser… Es muy plausible esa previsión. Pero, bueno, el tema es el siguiente. Lo digo porque en materia de inspección arreglaba alguna cosa que vamos a comentar ahora. Varias ideas en relación con la inspección, aparte de recordarnos cada día que es una actividad obligatoria y que porque sea una potestad no es una potestad exorbitante ni anclada en el ámbito de la discrecionalidad. Ponía el ejemplo ahora, ya ha pasado el tiempo, pero cuando al poco de salir la ley de simplificación siempre ponía el ejemplo de que cada vez las leyes que salen sectoriales, pero que tienen incidencia directa o indirecta en el ámbito urbanístico, tienen más tendencia a tocar aspectos, incidir. Por ejemplo, esta ley en el año 2015, que luego se reconduce y se recoge en la del 2020, que dice que tienen ustedes la obligación de establecer mecanismos de colaboración para la inspección. Y ahora yo pongo lo que seguramente estaría en la mente del legislador. Porque puede que no se pueda, se llegue a todo. Es cierto, nosotros en el ámbito municipal se ve de una manera clarísima. En otros ámbitos no, pero en el ámbito municipal se ve de una manera clarísima. Un juez pues considera ahora sé que hay una cornisa del balcón de enfrente y es que tú tienes que tener controlados todos los balcones de todo el término municipal de Barcelona. Quiero decir que es un pozo de responsabilidad sin fin. Bueno, lo que está diciendo y esto es lo que me parece importante es utilice técnicas de colaboración. Utilice técnicas de colaboración. Si seguimos avanzando, bueno, no repetiré lo de la actividad obligatoria, pero sí que podría recordar que si nos vamos al artículo 220 del Código Penal, vemos que la falta de inspección, el no mirar o el omitir lo que has mirado y has visto, si es querido, puede constituir, es un tipo penal, es un tipo punitivo penal, constituye un delito. O sea que vamos profundizando esto porque durante muchos años se ha mirado la inspección como, bueno, a ver, ahora no, no es de la misma manera, pero estaréis conmigo que hace unas décadas, los que estuvierais hace unas décadas, era voy, salgo a ver qué pillo. Pero ¿por dónde voy hoy? Como cuando salimos a pasear sin una planificación, sin orden, sin una priorización de las cosas más importantes. Y en este sentido, cada vez más leyes, el reglamento de protección lo dice, pero cada vez más leyes hablan de el necesario plan, es decir, de la planificación de la actividad pública, en este caso de la planificación de los planes de inspección. Bueno, si ponemos ejemplos, lo digo porque más que con este me va a salir mejor el ejemplo de lo que quiero decir con otros, pero por ejemplo, plan normativo, antes de aprobar los reglamentos y modificaciones de reglamentos. El plan de subvenciones, antes de convocar procesos para la construcción de subvenciones. Plan de inspección, ¿eh? Pero nos lo tenemos que creer porque el plan normativo a mí particularmente se me modifica cada vez que alguien se acuerda a medio año que quiere modificar algo. Y entonces se modifica el plan y dice, es decir, no hay planificación, eso no es planificación. Aquí es especialmente importante, bueno, yo creo que es importante en todas las materias, pero aquí es especialmente importante, y eso por eso lo pongo en grande y en rojo, porque al menos hagamos la mirada desde un punto de vista egoísta. Yo siempre he creído que el plan de inspección objetiviza, de eso estoy segura, ¿eh? Un poco como Hacienda, tú haces un plan de inspección que tiene, como todos los planes, una serie de fases y en la que tú evaluas, pues, ¿cómo se llama? Y define sus objetivos, es decir, ¿qué es lo más importante? ¿Ir a ver quién ha cerrado una terraza de dos por dos? No. Lo más importante es cómo está el suelo inurbanizable, es decir, priorizar en función de los intereses públicos. ¿Objetiviza por qué? Porque no llegamos a todo. No llegamos a todo. Pero si un ayuntamiento tiene un plan de inspección y cada año realiza un poco como Hacienda, cuando oímos en la prensa, Hacienda este año inspeccionará a los autónomos. Bueno, pues es un poco esto. Es evidente que no llegas a todo, pero si planificas, si lo has temporizado, si has desarrollado ya el programa que lo va a desarrollar a corto, medio y largo plazo, evidentemente ante un tribunal tienes mucha defensa para una menor responsabilidad. Esto creo que me refería a la suavización de la responsabilidad. Objetiviza. Yo creo que un plan de esta naturaleza acaba o ayuda a acabar con la política del POSIT. La política del POSIT, ahora no tenemos carpetas y el POSIT es digital. Pero la política del POSIT, sabéis todos lo que es. Este sí, este no, este… Así se objetiviza cuál es la actuación. ¿Por qué? Porque ya tienen los inspectores e inspectoras una orden de las inspecciones que tienen que realizar. Y sobre todo para mí organizar. Es decir, no es aquello que decía al principio de que hace unas décadas salían los inspectores y se iban, bueno, con toda la buena intención de ellos, pero no había una organización. Se iban a pasear, a ver qué encontramos. Hoy por donde paseo, es decir, no obedecía a un concreto objetivo. Por tanto, llamar la atención sobre esta cuestión. ¿Quién tiene competencias en materia de inspección? Las tiene quien tiene competencias en materia de protección de la legalidad urbanística. Por tanto, luego lo repetiremos, pero en principio es la comunidad autónoma y los ayuntamientos. Aunque de siempre la legislación urbanística ha hablado de las comarcas. La ley de comarcas, si alguno está en la comarca, la ley de comarcas desde su creación establece que las comarcas tendrán competencias propias en materia de urbanismo, pero nunca ha salido una norma que diga y esto y esto y esto son las competencias de urbanismo. Por tanto, el grueso lo tenemos, sin olvidarnos, de áreas metropolitanas que en nuestro territorio tienen una importante función, pero que no dejan de ser más que los ayuntamientos actuando de una manera colectiva. El área metropolitana de Barcelona, los que estéis en el área metropolitana de Barcelona, para nosotros tiene una importancia capital y es que la generalidad, ahora cuando hablemos de la protección, de los diferentes procedimientos de protección, no entra antes que el área. Es decir, es el área quien, en primera instancia, ante un ayuntamiento inactivo tiene que actuar. Y la generalidad, lo que pasa es que la regulación, lo veremos luego, es harto confusa y la generalidad necesita que se den dos elementos. Uno, un ayuntamiento inactivo y un área metropolitana de Barcelona inactiva. Y entonces ya sí entra en principio la Administración autonómica, aunque insisto, luego lo veremos cuando hablemos de competencias, realmente está regulada el reparto de competencias de una manera no excesivamente, bueno, yo diría que nada clara. En la línea de aquella ley de simplificación que decíamos al principio, el reglamento de protección establece medidas de colaboración, pero no está pensando. Por eso he puesto aquello al principio, en la colaboración para hacer la inspección y hacer inspecciones conjuntas o supramunicipales. No, está pensando en otra cosa. Está pensando en imponer el deber de todas las Administraciones de colaborar, pero colaboraciones puntuales. Cuando yo estoy haciendo una inspección, si yo necesito acceder a un archivo, necesito acceder a un registro, necesito, nosotros menos porque tenemos una policía propia, pero necesito la ayuda de las fuerzas de seguridad, evidentemente esta es obligatoria, es una colaboración obligatoria. Incluso el artículo de la ley de procedimiento, que no lo he dicho porque me he olvidado, pero sí que quiero que tengamos siempre en cuenta que en esta materia la ley de procedimiento administrativo y la ley de régimen jurídico, cuando define los principios de la potestad sancionadora, para la ley de procedimiento administrativo tiene múltiples normas en la materia. Aquí tenemos una, múltiples normas en la materia, que tenemos que intentar hacer compatibles con las previstas en la legislación urbanística. Y bueno, aquí tenemos la primera, el artículo 18 de la ley de procedimiento administrativo, que establece el deber de todas las personas, de todas las personas, también de los inspeccionados, también de los inspeccionados, de facilitar a la Administración todo lo que la Administración necesite para desarrollar esa función de inspección. Informes, inspecciones, actos de investigación, solamente hay un límite, porque, claro, esto se dirige contra personas inculpadas, contra personas que no están en el procedimiento, contra profesionales que defienden o trabajan con estas personas que tienen la obligación de poner en conocimiento todos los datos, salvo los que estén protegidos por el derecho del secreto profesional, que, como sabéis, tiene serias limitaciones en materia de blanqueo de capitales, por ejemplo, por decir alguna cosa, que prevalece por encima del deber de secreto profesional en determinados ámbitos. Por tanto, esta mirada de colaboración. Y ahora, algunos temas discutidos, discutibles, pero que en la práctica no nos generan ningún problema, porque no pasa nada. Es decir, podemos hacer teorías, pero no pasa nada. La condición de autoridad de quien desarrolla la función inspectora. La ley, de hecho, las leyes que van saliendo en otras materias, aquí, por ejemplo, me parece que ponía una, la ley de comercio de Cataluña. Esta ley, por ejemplo, incluso llega a decir que las personas que realizan la función inspectora tienen que tener la condición de funcionarios. Lo llega a decir. No hacía falta ni que lo dijera por una cuestión, porque tienen la condición a efectos de presunción de veracidad de los actos de autoridad. Y, por tanto, todos sabemos que todas las funciones…, pero esto ya por la aplicación del EBEP, del texto respondido del Estatuto Básico del Empleo Público, todas las funciones relacionadas o que impliquen directo o indirectamente participar del ejercicio de autoridad están reservadas a funcionarios públicos. Otra cosa es que no se han acabado de funcionalizar nunca las plantillas. Pero, bueno, a mí también me parece a veces que, teniendo en cuenta cuál es la realidad y que la realidad es tozuda, pues, realmente esto no está planteando excesivo problema, salvo tener conciencia que tenemos el expediente flojo. ¿Y por qué? Pues, si es posible la actuación de la inspección a través de ECAS, entidades colaboradoras, que yo sepa, el profesional de la SECAS no es funcionario. Vale, sí que tiene una relación de sujeción especial, como los concesionarios de servicios, pero no sé si es una guerra que merezca la pena. Claro, si la pregunta que alguien nos hace es necesario que sea funcionario público, la contestación, para mí oficiales, sí. Si alguien te cuestiona la validez de todo un procedimiento, porque se ha incumplido esta cuestión, claro, la gente, ¿por qué no recurre por estas cosas? Pero te puede levantar el expediente. O sea, que tendríamos que ser conscientes, como mínimo, de que si lo hacemos, que sepamos que tenemos un problema. Pero a mí también me parece, pues, que se podrían abrir un poco las exigencias, teniendo en cuenta que a una ECA se le puede encomendar la inspección. ¿Cómo se lo puede encomendar a una ECA y no se lo puede encomendar a personal del ayuntamiento que no tenga la condición de funcionario público? Bien, lo que sí que es requisito indispensable, es decir, quien tenga la condición o quien tenga otorgadas expresamente las funciones, dice la ley. Es decir, aunque sea con carácter accidental o transitorio, los inspectores tienen que tener una encomienda concreta de esa función para que tengan la condición de autoridad. Y esto, pues, mecanismos que se nos puedan ocurrir. Hombre, a mí me parece que lo mejor es la relación de puesto de trabajo, porque lo colocas y ya te olvidas, tiene la inspección. Pero, bueno, lo podemos hacer mediante un decreto, lo podemos poner en el organigrama, podemos hacer un encargo específico para una cuestión concreta, para un programa concreto. Pero la ley sí que habla de encargo expreso. Y encargo expreso quiere decir que si alguien también te lo cuestiona, pues, lo tenemos que poder acreditar. Insisto, yo creo que lo mejor es a aquellos puestos de trabajo vayan a tener funciones inspectoras, aunque las tuvieran compartidas con otro tipo de funciones, lo mejor es que la relación de puesto de trabajo ya lo ponga. Y nos olvidamos del tema para siempre, no tenemos que estar en estas condiciones. Solamente me voy a quedar en esta materia para ir pasando relativamente rápido en las cuestiones controvertidas. Bueno, controvertidas o cambiantes, diría yo, porque yo creo que es un tema que todos tenemos claro. El artículo 99 del reglamento de protección de la legalidad urbanística nos regula qué pueden hacer los inspectores, es decir, hasta dónde pueden llegar. Y, además, nos lo regulan con un criterio que yo creo que es amplio. Y de aquí merece la pena hacer dos, bueno, no lo repito, lo tenéis en la diapositiva, hacer dos reflexiones. Uno, la autorización, es decir, cuando la inspección se tenga que realizar en un domicilio, pero la ley es incompleta, el reglamento es incompleto. Porque, según la ley de procedimiento administrativo, no solamente está protegido el domicilio, sino que la ley de procedimiento administrativo dice, literalmente, y otros lugares sometidos a la autorización de su propietario. Por tanto, por eso digo que la ley de territorio, en este caso, pues, es necesaria o una modificación, porque este tema no está cerrado. Cuatro ideas sobre el tema de… porque se empieza a sofisticar la jurisprudencia. Todos sabemos que el domicilio que la Constitución protege no es el domicilio… no se identifica ni con el administrativo, ni con un domicilio tradicional. Esto ya nadie lo discute. O sea, por tanto, si yo vivo en un barco, en una caseta, en una obra a medio terminar, donde yo ejerzo la intimidad, mi intimidad es mi domicilio. O habitaciones de hoteles. Por tanto, aquí no me paro mucho. Yo creo que también es conocido sobradamente que nuestro derecho es un derecho fundamental del que también son titulares las personas jurídicas. Lo que ocurre es que son titulares de una manera, bueno, dice la jurisprudencia, algo más debilitada. Bueno, no tan debilitada, ¿eh? No tan debilitada, porque viendo alguna sentencia, el domicilio que está protegido de las personas jurídicas es donde está la sede de su Gobierno o los documentos esenciales de la sociedad. Claro, todos pensaríamos en plan fácil. ¿Caixabán? Pues, ¿dónde está el centro? No, no. Hay sentencias que han entrado en despachos en los que había documentos esenciales del Consejo de Administración y los han protegido. O sea, que quiero decir que también es un tema algo resbaleizo. Es un domicilio que afecta viviendas en ejecución. Todos saben, bueno, y tal y como está la vivienda, que pues cada vez nos podemos encontrar con gente que tiene domicilios en sitios cada vez más inhóspitos. Y, sobre todo, las dos últimas cuestiones que quería poner en manifiesto es, una, da igual que la inmisión en la intimidad sea puramente física, es decir, yo voy y entro, tanto a la casa como a los jardines, aunque no esté vallado, no hace falta que esté vallado si está indicado. Me estoy refiriendo, todos hemos ido a pasear por el bosque, hemos visto una cadenita que pone propiedad particular. Bueno, pues eso ya es saber que ahí hay como mínimo un problema potencial. Pero me refería sobre todo a la inmisión por medios que permitan acercar la imagen, desde zoom hasta prismático. Bueno, el prismático se ha quedado ya como un mecanismo absolutamente obsoleto. Estoy pensando en los drones. Evidentemente, todos tenemos claro que un drone que entra en nuestro espacio y, encima, ni siquiera está acogido al decreto que regula esta cuestión, que es un real decreto del año 17 sobre las arenades de esta naturaleza. Evidentemente, ahí ya sabemos, pero el problema ahí ya no solamente es mi intimidad, es que está ejercitando una actividad para la que no está autorizado. O sea que esto está claro. Pero a mí se me viola tanto la intimidad cuando alguien entra en mi jardín como cuando alguien entra en mi jardín por arriba y, bueno, soluciones erradas. Yo creo que no se dan. Yo creo que toda la jurisprudencia en materia de entrada en domicilio es absolutamente casuística, en función de las circunstancias que concurren en cada caso, salvo el ABC. Ahora, la que más nos tiene que preocupar es, además, no es una sentencia, son varias, pero esta es del año 2023, es una sentencia de 28 de febrero de 2023, en la que cuestiona no la entrada en domicilio, sino la autorización. Es decir, era un supuesto en el que se pide auto… Porque, claro, tú necesitas autorización judicial, salvo que el propietario… No, el propietario no, el titular del domicilio, salvo que el titular del domicilio te deje entrar. Si tú vas, dices que vienes a hacer la inspección y te deja entrar, pues, evidentemente, tienes la autorización. Pero ahora lo que se empieza a cuestionar es, primero, que se cumplan dos requisitos. Uno, que se le informe… Esto, influencias del derecho penal, que se le informe de sus derechos. Mire, usted tiene la obligación de permitir la inspección, no tendría que dificultarla, pero usted puede hacer lo que le dé la gana. Es libre decirme que no. Nosotros tenemos también que ser un poco especiales a la hora de explicar los problemas que puede generar. Y el segundo, que yo creo que es el más importante, que en esta sentencia es que no te puedan construir luego una teoría conforme les has ocultado información. En esta sentencia, la persona que da… No me acuerdo cuál era exactamente la casuística, pero la persona que da la autorización al inspector para entrar hace una pregunta. El inspector la contesta, pero de una manera elusiva. Ya está. Se cargó todo. O sea, que van por aquí. No solamente que tenga la autorización de la persona, sino que la autorización se otorgue con plena conciencia de los derechos que le asisten. Y, claro, esto ya, evidentemente, nos complica un poquito más, porque es que implica una sofisticación que requiere una formación previa de la inspección, de los inspectores. ¿Sí? Una consulta, en referencia, la autorización en el acceso de la inspectora. En los típicos casos de la inspectora están haciendo obras y la persona que autoriza la entrada a esa obra, actualmente, es el consultor o la persona que está trabajando. ¿Esto se entendería como…? Pero es domicilio, esa obra. A ver, vamos a hacer una cosa. No, yo la voy a contestar ahora, pero yo decía de dejar las preguntas para el final. No, por otro motivo, por micrófono y para que lo oigan todos los que están… No, no, te lo contesto ya, pero la pregunta es exactamente si la autorización la da alguien que no es titular. Pero, claro, esa obra, en una obra, ¿pero esa obra es un domicilio? Porque si no es un domicilio, no se requiere autorización. Ahora, puede ser una obra que ni siquiera esté cerrada del todo y constituir un domicilio. Este sería un poco el tema. Pero si no es un domicilio, no hay un derecho más digno de protección que nos obligue a parar. No obstante, ya que sale, y así un poco este tema lo dejamos. El titular de la protección no es ni el dueño, ni el arrendatario, ni el no sé qué, es el que reside allí. Aunque esa residencia, que esto me ha venido bien la pregunta porque ya se me olvidaba, aunque esa residencia sea ilegítima, uno ocupa. Uno ocupa, evidentemente, está cometiendo una infracción. Hay procedimientos más o menos efectivos para que cesen esto. Pero si uno ocupa, lo utiliza como lugar de residencia para entrar, salvo que sea la policía, en casos de gran delito. Yo no hablo de la policía en ese plan, hablo de la inspección. En ese caso, si no te da autorización, es el titular del derecho. Porque cuando ahí no ocupa, claro, sería muy fácil. Vamos al propietario y nos va a dar autorización seguro. Pero es que, claro, lo que se está protegiendo no es la propiedad. La propiedad se protege por medios en los que la administración no tiene por qué intervenir. Pero el derecho a la inviolabilidad del domicilio es de quien, insisto, aunque no tenga ningún título jurídico, el máximo, pues lo ocupa. Es el caso que quizás se vea más claro de radicalidad. ¿Vale? Bueno, pues, si os parece, seguimos. Luego, con el micro, se oyen las preguntas y yo creo que será mejor para… Si no, yo lo tendría un poco que repetir todo. Hay una cosa importante. Claro, yo estoy comparando el reglamento de protección de la legalidad urbanística actual con las previsiones que había antes en el reglamento de la ley del urbanismo. Y ha desaparecido una cosa que, bueno, pues, hay quien comenta que va fatal, que es que la facultad que tenían, teórica, porque para mí no la tenían, los inspectores de adoptar medidas provisionales, aún, pero de encuar procedimientos de protección. A ver, simplemente era una mala regulación, porque la encuación de procedimientos de protección corresponde a los órganos electivos. Es decir, es del alcalde, no es de un inspector. Ahora bien, hay delitos, hay infracciones que son efímeras y que es verdad que requieren una rápida intervención. A mí me parece que podríamos adoptar como una solución de andar por casa, pero se podría adoptar una solución como, por ejemplo, nosotros la utilizamos cuando en las fiestas mayores en el municipio, pues, vienen los feriantes, que tienes que hacer la inspección de que el colchón inflable tiene el seguro, el no sé qué. Claro, si resulta que va el inspector y luego tiene que hacer el acta, y luego se tiene que hacer el decreto, y bueno, se ha pasado la fiesta. Nosotros lo que hacemos, y por ahora no nos han cuestionado y no hemos notado que asumamos ningún riesgo, es que lo que hay es un decreto del alcalde habilitante previo. Es decir, hay un decreto del alcalde que ordena la inspección, primero, realizar la inspección, segundo, cerrar las actividades que no están con todas las condiciones y todas las exigencias. Con lo cual, y adoptar medidas cautelares que sean necesarias para la efectividad de esta situación. Bueno, ya lo tenemos, es un poco lo mismo, pero quien está haciéndolo es el órgano competente, no es el inspector, no es el inspector. A mí me parece que la regulación anterior no era una regulación correcta, clarísimamente en el ámbito de la administración local. Quizá en otro tipo de ámbitos, en los que no todas las decisiones quedan en el ámbito del personal político, para entendernos, pues quizá no, pero desde luego en la administración local son bloques claramente diferenciados. La decisión corresponde a quien corresponde y toda la cuestión previa para iluminar la decisión que se tenga que adoptar por estos órganos, pues puede corresponder a personal de la administración, pero no, ni mucho menos, la decisión ejecutiva que obliga a terceros, salvo honrosas excepciones. Porque cuando un poli, ahora nos pasa porque no los vemos mucho por la ciudad, pero cuando un poli nos hace así, eso es un acto administrativo, y por tanto yo estoy incumpliendo un acto administrativo, pero es en cosas siempre muy relacionadas con el ámbito de cuerpos de seguridad, muy difícilmente en el restante. ¿Hace prueba lo que figura en un acta de los inspectores o en un informe? Luego veremos la pequeñísima diferencia. Sí, pero es una presunción y eres tanto. Es decir, si no hay otra prueba, eso va a misa, ya está. ¿Qué hay que decir? Que pruebas que acrediten de una manera mejor los hechos pueden desmontar el contenido. No quiero decir ya cuando realmente el acta de inspección comete una falsedad. O sea, que es como todas. O sea, los libros de actas, los certificados del secretario, las escrituras del notario. Esas son presunciones y oristantes muy fuertes, pero vamos, si yo demuestro que el notario está metido en la película y esa escritura es falsa, pues evidentemente la desmontó. No es esto lo importante. Lo que sí que es muy importante es que esa presunción, esa fuerza que los tribunales nos la suelen dar en general a todos los documentos levantados con responsabilidad por funcionarios, está limitada a los hechos directamente, directamente observados por el inspector. Es decir, tiene fuerza si el inspector va allá, lo ve y lo constata. No tiene fuerza si el inspector en el despacho hace un informe porque ha ido un auxiliar de no sé qué y le dice que allí hay una edificación. Es constatación directa. Directa, por tanto, lo que hay que hacer, pues cuando haya estas cosas, ¿qué quiere decir? No puede haber personal auxiliar, claro que sí, pero cuando haya una cosa importante lo que tienes que hacer es, después de que te hayan levantado la liebre de que hay algo importante, pues que vaya la inspección directa, directamente. Acte e informe. Sabéis que yo no sé por qué le dedican tanto tiempo a esto, porque acte e informe, la única diferencia que tienen, ya lo sabéis, es que un acta constata hechos y un informe de inspección, me refiero, constata hechos y los valora jurídicamente y técnicamente. Depende de la cualificación profesional del inspector. Si puede hacer las dos cosas, pues lo recomendable es que, claro, no las redacte sobre la marcha. Lo ideal es que tengamos modelos preestablecidos mínimos. Bueno, pues si hay la suficiente cualificación, pues lo que tiene que hacer el inspector es ir directamente a informes, porque el paso siguiente ya puede ir al órgano competente para actuar. Por tanto, nada, no nos paramos aquí, como tampoco nos vamos a parar en el contenido mínimo, no máximo. Mínimo, solamente en una cuestión. Manifestaciones efectuadas por los presentes, porque la pregunta, a veces, cuando hablas con inspectores, bueno, yo tengo que poner lo que me digan que ponga, pues sí, si alguien se queja, claro que lo tienes que poner. Ahora, quien hace el acta eres tú. Quiero decir que tú puedes poner una cuestión sucinta, expresiva de la realidad de lo que ha ocurrido, aunque sea una parte la que lo manifieste, no tienes por qué coger al dictado. Pero sí, sí, de hecho, está expresamente previsto, por tanto, evidentemente, ahí estamos. Claro, actualmente los informes de inspección son modelos normalizados, que es lo mejor que podemos hacer, no para no poner nada, sino para que no se nos olvide nunca extremos que tenemos que mirar, pero lo esencial, pues es todo lo que nos permite la técnica actualmente, los vídeos, las fotos, todo esto que ya, pues es un mundo por sí solo. Y del que, anesadas al informe o al acta, pues evidentemente también hacen prueba de veracidad si no hay nada que lo contradiga. Bueno, se manifiesta como obviamente… Son las diez y media, ¿verdad? Vale. Se manifiesta como obviamente importante y previa a la inspección urbanística y ahora, evidentemente, es un instrumento necesario para que nosotros podamos impulsar los procedimientos de protección de la legalidad urbanística, en los que no me voy a parar en el sentido de lo que pretenden, porque ya lo hemos dicho, solamente me paro en dos cuestiones. Una, ¿se pueden tramitar conjuntamente o separadamente? Yo siempre abogo por la tramitación conjunta, pero sé que es complicado, evidentemente, porque los tiempos de cada uno de los expedientes son diferentes, pero yo abogo por la tramitación conjunta. ¿Por qué? También pensando en neutralizar y en la mayor objetividad. ¿Por qué? Porque si no, vuelve a tener peso la política del POSIT, a este solamente sanción, a este restauración, a este sanción, restauración e indemnización. Claro, si realmente tenemos un plan de actuación, un plan de inspección y la política de desayunamiento es que lo que se abre es un expediente de protección de la legalidad urbanística, pues no hay que preguntar a nadie. Hemos encontrado esto y, por tanto, lo atacamos en todos sus blancos. A mí me gusta por eso, no porque sea sencillo, porque no es sencillo. Pero, bueno, yo creo que se puede intentar. Y, dos, la legislación urbanística, cuando habla de la tramitación separada de estos procedimientos, solamente regula dos, el de restauración y el del sancionador. El de rescatamiento, el de la indemnización de los daños causados al interés público, no figura. De hecho, pues consideran que es un fleco de cualquiera de los otros dos procedimientos. Con lo cual, en un procedimiento conjunto tú puedes resolver los tres blancos o hacer dos procedimientos, parece que dice el legislador, uno sancionador y otro de restauración. Y, en uno o en otro, si hay daños, porque no necesariamente siempre hay daños, susceptibles de indemnización, si hay daños, lo puedes resolver simultáneamente. ¿Vale? Bueno, pues sí que hay procedimiento. Es decir, no lo hay en la legislación urbanística. Y, ciertamente, lo mejor es resolverlo con lo demás, porque lo demás veremos que tiene unos tiempos de prescripción mucho más amplios que la acción de responsabilidad. Pero el artículo 90 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el número 4, dice, Si no se ha solventado este tema en alguno de los procedimientos que se tramiten, se incuba un procedimiento. Luego, se puede abrir un único procedimiento solamente para resolver la indemnización de los daños producidos normalmente a bienes públicos. Bien, a partir de aquí vamos a hacer la mirada de los procedimientos. Bueno, yo propongo hacerla, y así lo he traído, de hecho, con el siguiente método. Analizar todo aquello que es común a todos los procedimientos, da igual que sea el sancionador, que sea el de protección, todo aquello que es común, para luego realmente analizar las especialidades del procedimiento básicamente sancionador y del procedimiento de protección. Y lo que es común, pues, es el régimen de competencias, porque está ligado todo a que tengas la potestad de protección. Lo que es común es el régimen de tiempos, para el respeto de los procedimientos y del ejercicio de las acciones. Bueno, veremos que hay tres o cuatro cosas comunes que, bueno, yo creo que nos ayudan a hacerlo de una manera un poco más rápida. El régimen de competencias en la materia, vinculándolo a lo que os había dicho al principio, de que estamos perdiendo poco a poco la competencia de una manera sutil y merecida. Pero eso no quiere decir que no sea una sustracción con cariño de competencias sutil. Ahora mismo, la atribución de competencias en materia de protección obedece a la siguiente dinámica. Es una competencia, era genuinamente municipal, como decía al principio, y siempre había sido el ayunamiento, en cierto modo, tutelado, porque si el ayunamiento permanecía inactivo, la comunidad autónoma, actualmente la comunidad autónoma, en tiempos de la ley del suelo del Estado, se subrogaba y sustituía al ayunamiento. Claro, ¿eso qué quería decir? Quería decir que para que entrara, hablemos de la comunidad autónoma, se necesitaba inactividad municipal y que se colocara en mi posición. ¿Y eso qué significa? Eso significa que a la hora de instruir y de decidir, se aplicaba la ley del régimen local, porque estaba haciendo de ayuntamiento. ¿Y eso qué quería decir? Quería decir que cuando impusiera la multa, era un ingreso local, no autonómico. Quiero decir, un poco por ver las diferencias que hay respecto de los pasos que se han dado posteriormente. Vale, este era el origen. Ahora, se parte del principio de preferencia de la competencia municipal. Ahí tenéis los artículos, ya quien quiera los consultará más tranquilamente. Pero ya el texto razonado de la ley del urbanismo dice, hay la posibilidad excepcional, excepcional de romper este principio de preferencia municipal. Ya lo anuncio. Yo también quiero anunciar una cosa. Cuando la ley dice excepcional, quiere decir que la regla general es otra. Lo digo porque, claro, cuando lleguemos al reglamento y veamos lo excepcional, pues puede ser. Y hay materias en las que puede concurrir la competencia autonómica y la competencia local. Cuando, ya lo anuncia la ley, el texto respondido, dice, cuando se trata de infracciones graves o muy graves. Bueno, se supone, el sentido común te dice que, bueno, pues no está mal, porque no está mal que pueda actuar un poco cualquiera. ¿Por qué? Porque la cuestión no es cualquier infracción. No es el cierre de una terraza, como decía antes, del dos por dos. Y con la especialidad del ámbito metropolitano, que viene a sustituir en primera instancia la facultad que tenía la competencia autonómica y de la ciudad de Barcelona, que tiene su régimen especial en la carta y en el que, evidentemente, no entro. Y dice el legislador, tendrán que dictarse reglamentariamente, decía, cuando no había el reglamento, normas de coordinación de estas competencias. Vamos a ver qué han hecho. Tiene que haber una actuación coordinada y las administraciones, en base al principio de lealtad institucional, nos tenemos que informar. Perfecto. Si yo actúo, te informo. Si tú actúas o has visto algo, por ejemplo, con la inspección, te informo. La generalidad tiene que comunicarnos las posibles actuaciones. Y aquí dice la generalidad al ayuntamiento. En aquel ámbito de las competencias concurrentes, infracciones graves o muy graves no son concurrentes. Sí, una competencia es concurrente cuando lo puedo hacer yo, lo puedes hacer tú. Lo digo porque cuando lees la norma es muy, 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 muy resbaladiza. No, 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 aquí no está diciendo esto. Aquí está diciendo que si se trata de infracciones graves o muy graves, la administración autonómica te puede requerir. Y tú en un término de entre 10 y 30, días o un mes, no actúas, te puedes sustituir. Y aquí no vale decir que no, que eran competencias concurrentes, porque yo creo que hay, a quien se le ha olvidado, que al margen de estos artículos hay un artículo 15, claro, cuando está al principio, es de aquellos que muchas veces, aquellos que tienen la teoría de que las leyes se tienen que leer por el final, pues a veces no se lee en el principio. Pero el artículo 15 dice si la administración de la Generalitat ejecuta subsidiariamente las competencias urbanísticas locales, es de acuerdo con la ley de régimen local, es decir, en los términos que decía antes, sustituyendo. ¿Por qué? Porque es un ayuntamiento inactivo. Y el interés general hace que tenga que ser así. En cambio, esta red ha estado de una manera que no parece que sea una sustitución. Yo, si me tocara en el ayuntamiento, lo defendería hasta el final esto. Y que salga jurisprudencia. Porque la regla es la del artículo 15. La regla es la del artículo 15, que es la ley, lo otro es un reglamento. Por tanto, si el reglamento matiza de una manera tan resbaladiza, pues, bueno, como mínimo vamos a aprobarlo en la jurisprudencia. En cambio, ¿dónde se ha dado el paso? ¿Dónde hemos empezado a perder competencias propias? En la excepción que ya el texto refundido nos anunciaba que nos decía que excepcionalmente se podrá romper este principio de primero requiero y luego actuó. ¿Cuándo? Pues, de hecho, el reglamento de protección, que no sé si tiene rango suficiente un reglamento, pero bueno, yo no quiero ahí ser díscola y me lo creo. Pero, dice, cuando se trata de infracciones graves o muy graves, pero en suelo no urbanizable o en terrenos reservados a sistemas, es decir, en aquello que yo quiero proteger lo máximo posible, la competencia es concurrente, aquí sí que es concurrente, es decir, llega antes la generalidad y lo hace. Y lo único que sí que tiene que hacer es que tiene que comunicar al ayuntamiento y si le comunica la incoación, le tiene que comunicar la resolución. Aquí sí que hemos empezado a perder la competencia, aquí sí que hemos empezado. pero si no, es como ven en la diapositiva ahora lo que acaba de decir, la regla, la esencia es el artículo 15, porque además se llega a esa solución por todas las vías. Si vamos a la Carta Europea de Autonomía Local, que ya casi no se nombra, y vamos a la legislación del régimen local, deje el principio de subsidiariedad, es decir, la regla general es la atribución de la competencia a la administración más cercana y más idónea. Yo creo que este sería el caso. Bueno, ¿cómo hecha esta un poco separación entre la administración autonómica dentro de cada una de estas administraciones? ¿Cómo se reparte? Perdón, que no, estoy dando para atrás. ¿Cómo se reparte? Pues hay muchos títulos competenciales, solamente os pongo los artículos. ¿Por qué? Porque atribuye competencias cuando habla de inspección, atribuye competencias cuando habla de restauración, es decir, hay un conjunto de normas que realmente son atributivas de competencias. Pero realmente yo creo que lo más interesante es, en el ámbito local el reparto de competencias viene dado por la ley de régimen local. No encontraréis en la legislación urbanística que se atribuye al alcalde y que se atribuye al pleno. No cita, pero la madre es la ley de régimen local. Y la ley de régimen local tiene una regla esencial y que es importante muchas veces. Una, es del alcalde todo lo que no es específicamente del pleno. Si la ley da la competencia al municipio y no la atribuye a un órgano concreto, la competencia residual que denominamos todos es de la alcaldía. en cambio, las competencias del pleno sí que son competencias números clausos. ¿Por qué? Porque para tener competencia, para atribuir competencias se está, por eso dudaba de la capacidad del reglamento. Está sometido, la atribución de competencias está sometida al principio de reserva de ley, de ley formal. Por tanto, en el ámbito local, en el ámbito municipal, jugamos entre el alcalde y el pleno, lo que quiere decir que jugamos entre el alcalde y la Junta de Gobierno y el pleno, porque es una competencia claramente delegable. Claramente delegable. Ahora veremos cómo se distribuye. Pero la competencia es delegable incluida la resolución de los recursos de reposición, que se discutió tanto que como la ley de procedimiento administrativo ya la anterior prohibía la delegación de los recursos administrativos, durante un tiempo hubo quien lo interpretaba de todos los recursos administrativos, cuando lo que realmente pretendía aquella norma era no desvirtuar el tipo de recurso. Es decir, por ejemplo, en la administración autonómica o en el Estado, que es una administración jerarquizada, claro, si yo te delego la resolución del recurso alzada, estoy desnaturalizando el recurso. ¿Por qué? Porque lo vuelve a resolver aquel que yo tenía que corregir, potencialmente. Vale, esto quedó resuelto en el año 2003, en una sentencia del Tribunal Supremo de junio 2003, que lo deja clarísimo. Por tanto, todas las competencias de las que estamos hablando hoy son competencias delegables. El alcalde las puede delegar en la Junta de Gobierno o en los concejales y concejalas, y el Pleno las puede delegar en el alcalde. Es decir, que no hay ninguna norma que impida que el Pleno delegue en el alcalde, pero evidentemente es contra la natura, no suele existir, yo no lo he visto en ninguna parte. Bueno, dicho esto, ¿cómo se reparte esa competencia desde el punto de vista reglamentario? Pues el reglamento distingue entre competencias para incoar, que llevan inherentes también las competencias para dictar medidas provisionales y para ejecutar la resolución final, es decir, una competencia sancionadora pues puede ser del Pleno, el Pleno, veremos luego, acaba poniendo la sanción, pero si la tenemos que ejecutar por la vía de ejecución forzosa, ya nos vuelve a saltar la competencia a otro lado, a la competencia residual. Por tanto, la competencia de incoación en el ámbito de la Administración local es una competencia del alcalde, incluida la posibilidad de poner, de adoptar medidas provisionales y de ejecutar forzosamente la resolución final y en el ámbito autonómico, bueno, siempre la ley decía, el reglamento decía el director general del urbanismo, se modificó para poner el director del departamento que corresponda, estamos un poco en la misma situación. En cambio, la competencia para la resolución del procedimiento estamos hablando de un procedimiento único de varios procedimientos. La ley distingue en función de que sea un procedimiento que comporte sanción, luego, si yo estoy ejercitando un procedimiento común para la sanción, la restauración y la indemnización, aquí ya tengo sanción porque es un procedimiento único, pero si estoy realizando procedimientos independientes, pues el de restauración no implica sanción, por tanto, competencias de resolución del alcalde directamente y en la comunidad autónoma del órgano correspondiente del departamento competente. Ahora bien, cuando se trata de resolver procedimientos sancionadores o procedimientos de protección que impliquen sanción urbanística, tanto en el ámbito local como en el ámbito autonómico, la competencia se divide. En el ámbito autonómico, ¿por qué? Porque hasta 600.000 euros es del órgano competente, el director, este que no, que antes teníamos tan claro que era el de urbanismo y a partir de 600.000 euros el órgano competente es el, ahora enseguida hacemos el descanso, el órgano competente es el conseller o la consellera. Pues lo mismo ocurre en el ámbito municipal, solo que no se cuantifica por la multación sino por la graduación de la sanción. En el sentido de que el alcalde es el órgano competente respecto de las infracciones leves y graves y el pleno es el órgano competente de las muy graves. Y esto no cambia ni cuando la gravedad de la infracción por restauración anticipada cambia. Es decir, sabéis que una infracción inicialmente muy grave o grave puede acabar convertida en maleve en determinadas circunstancias de restauración voluntaria. Bueno, pues en esas circunstancias está el privilegio de que se reduzca la gravedad, pero el órgano competente sigue siendo lo mismo. Luego, si era del pleno sigue siendo el pleno y si no era del pleno pues sigue no siendo del pleno. y ya acabo la diapositiva y hacemos un descanso, hay la regla especial de las infracciones concurrentes, pero solamente cuando tienen conexión. Me parece que las llaman conexas. Es decir, en un mismo expediente se pueden estar resolviendo diferentes infracciones, porque puede haber en un mismo expediente diferentes infractores, por tanto, pero no están conectadas. Bueno, pues ese expediente cada infracción se sanciona individualmente. Pero si estamos ante infracciones de las que el reglamento considera conexas, solamente se sanciona la más grave, porque se entiende que una es el camino para ejercitar la otra. Los dos supuestos claros son, por ejemplo, cuando yo cometo una infracción, para que me va a permitir cometer la infracción de futuro, que es mi objetivo final. Por ejemplo, hago una tala de árboles y no llego a hacer la edificación, pero la tala solamente tenía el objetivo de hacer la edificación. Y el otro supuesto es cuando son dos infracciones, por ejemplo, edifico y además infrinjo el uso, infrinjo el uso, ¿por qué? Porque una es necesaria para la otra. ¿Cuál es la diferencia entre los dos supuestos? En el primer supuesto que hemos comentado, la infracción la segunda no se lleva necesariamente a cometer, se va a cometer, ha empezado, pero mientras que en la primera clarísimamente nos damos cuenta que es conexa solamente cuando hay la segunda infracción que es el uso. Y aquí, pues como se sanciona la más grave, pues evidentemente el régimen de reparto de la competencia va en función de todas las que coincidan en ese procedimiento, si nos lleva al consellero, nos lleva al director, o si nos lleva al pleno, o nos lleva al alcalde. Lo que sí que es muy importante es tener en cuenta que muchas veces están conectadas con infracciones que son leves. Bueno, pues arrastra la competencia para actuar en todo. Bien, vamos a retomar, estábamos, recuerdo que estábamos en los aspectos comunes, voy a seguir pasando algunas cosas rápidas, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte, para quedarnos un poco intentaremos en lo esencial. Los tiempos, los tiempos en estos procedimientos son un elemento común, aunque cada cual tiene su cuantificación. Y cuando hablo de tiempos, lo digo porque veo en la diapositiva que he puesto en el título solamente duración de los procedimientos, no, no, es duración de los procedimientos y tiempo para ejercer las acciones, son las dos cosas. Primera, primera cuestión, siempre tenemos que distinguir, esto lo sabéis perfectamente, entre duración de los procedimientos, que es un plazo de caducidad y tiempo para ejercer las acciones, que es un plazo de prescripción. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, ahora mismo inco un procedimiento por una infracción, un procedimiento sancionador y se me pasa el tiempo del procedimiento, ese procedimiento ya no me vale para nada, es como si no lo hubiera ejercido, como si no lo hubiera tramitado, pero si todavía tengo tiempo, ahora pondremos el ejemplo, para ejercer la acción puedo abrir otro expediente y así hasta que se me acabe el tiempo para ejercer la acción. Por tanto, regla fácil y rápida para todos, el tiempo del procedimiento es común a todos los procedimientos, es decir, que si nosotros incoamos los procedimientos de manera separada, seguimos estando en el mismo tiempo y son seis meses, recordar que la ley de procedimiento habla que es el que establezca la norma, que no puede exceder de seis meses y si no dice nada no puede sobrepasar los tres, pues aquí la norma lo establece. Por tanto, cuando abrimos un procedimiento sancionador, nosotros tenemos seis meses desde que lo incoamos, hablando en términos del ayuntamiento, desde la fecha del decreto, independientemente de cuándo lo notifiquemos, desde que se dicta el decreto de incoación hasta que se resuelve y se notifica. Lo que ocurre es que hay un dato muy importante que se deriva de la jurisprudencia y es que para entender cumplido el plazo que tenemos para tramitar el procedimiento vale el intento de notificación, es decir, incoamos el 1 de enero el procedimiento, independientemente de que tardamos en notificar el decreto una semana, pero el 1 de enero se ha puesto en marcha el reloj del procedimiento, quiere decir que tenemos los seis meses siguientes para resolverlo y notificarlo. Pero, ¿qué ha hecho la jurisprudencia? Como yo lo he resuelto dentro de los seis meses y he intentado notificarlo correctamente dentro de los seis meses me da el beneficio de la duda, es decir, que para parar el reloj vale con que yo haya intentado notificarlo, aunque no lo haya conseguido, es decir, yo he ido al domicilio, la notificación es completa, bueno, al domicilio, digital, lo que sea, la notificación es perfecta, pone los recursos, vale, pues desde el momento en que yo he hecho el primer intento, ya no me sigue corriendo el reloj para el procedimiento, pero no está notificado como todos sabemos, es decir, tenemos que volver tres días diferentes si es que es presencial, a la misma hora y si no por dictos, esa es otra cuestión, pero hemos paralizado que nos caduque el procedimiento, porque insisto, si nos caduca el procedimiento, pues bueno, no suele haber problema si vamos con tiempo, porque podemos abrir otro, pero si vamos pegaditos, pegaditos, aquí es que no tengo nada para dibujar, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo que nos motiva a todos, que es el ejemplo de Hacienda con la renta, como todos ahí estamos escogidos, Hacienda tiene un plazo de cuatro años para pillarnos si no hacemos la declaración, plazo para ejercer la acción, plazo de prescripción, si Hacienda me pilla a los dos meses y el procedimiento caduca, porque no me lo resuelve antes de los seis meses, pues evidentemente me tendrá que abrir otro procedimiento si me quiere pillar. Ahora bien, si Hacienda me pilla el último día de los cuatro años, como ese procedimiento caduque, ya no me puede. ¿Por qué? Porque ha vencido el plazo de caducidad del procedimiento y ha vencido el plazo que tenía para ejercitar la acción. Por tanto, como regla mnemotécnica, caducan los procedimientos, prescriben las acciones, para no olvidarnos. Yo era un tema que le tenía una manía horrorosa en la carrera y, bueno, por eso soy tan de regla mnemotécnica, porque me la tuve que aplicar yo para situarme las cosas como son. Vale, por tanto, la caducidad seis meses desde que se incoa siempre pensar esto. Por eso, bueno, esto ya es muy de secretarios, pero por eso es muy importante que los sistemas que tengamos, a mí me parece muy importante, que los sistemas que tengamos establecidos ahora que tenemos que tramitar digitalmente no den el número al decreto ni la fecha hasta que no haya la última firma del secretario. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora digitalmente antes, antes se veía muy claro con el papel, es decir, el decreto estaba viajando una semana, diez días, con lo cual se iba perdiendo tiempo, pero es que ahora también pasa porque la plataforma no funciona, porque yo, bueno, o sea, que es un tema importante. Agotar y escurar, no me sale en castellano, al máximo todos los tiempos perdidos, y con el intento de notificación vale para evitar que el procedimiento vaya a la papelera, aunque no vale para, evidentemente, tener por notificado el interesado y tener en cuenta que la notificación pues tiene la importancia fundamental, no solamente desde el punto de vista de los derechos del interesado, que evidentemente son los primeros, pero desde un punto de vista egoísta, mientras no hemos notificado un acto que pone fin a un procedimiento, tenemos perpetuamente abierta la vía del recurso. Alguien es capaz de sacarte una notificación que no has hecho o que no puedes acreditar al cabo de 11 años y te lleva al tribunal. O sea, que es un tema que hay que seguir, pero hemos salvado el expediente. Son términos, son plazos, perdón, que se pueden interrumpir. Y aquí, bueno, pues hay los plazos de interrupción, los típicos del reglamento de protección, que son los típicos del procedimiento de protección, que yo no los entiendo. Vaya por delante. ¿Por qué? Porque ¿para qué necesitamos suspender el plazo cuando se haya de hacer la notificación por edictos si resulta que el plazo ya lo hemos cumplido porque hemos hecho el intento de notificación? No lo entiendo. Porque esta jurisprudencia es vieja y está, además, en todas partes en la norma. Y el otro supuesto del reglamento de protección es cuando se le tenga que hacer al interesado el… Los dos me parecen, bueno, yo estoy muy crítica, pero los dos me parecen un poco fallidos, que es cuando se le tenga que hacer el interesado el requerimiento de legalización. ¿Y este qué le pasa a este? A mí me parece que le pasa que se le hace el… Bueno, no, no, me estaba equivocando con otra cosa que viene después, perdonad, no, no, no es aquí la crítica. Ahora bien, siempre recordemos que la ley de procedimiento administrativo nos puede abrir nuevas posibilidades, es decir, no de ir de inicio, sino de lo solventa, pero nuevas posibilidades. El artículo 22 de la ley de procedimiento administrativo, que no me da tiempo ni de casualidad, regula unos supuestos en los que se puede suspender y otros supuestos en los que se ha de suspender. Pero el tema de que la ley diga se ha de suspender no quiere decir que se suspenda automáticamente. La suspensión implica dictar un acto, notificar los interesados, o sea, que hay que hacer todo el trabajito. Pero hay otras posibilidades, muchas no nos valen para nada, muchas no nos valen para nada. Por ejemplo, cuando se necesita un procedimiento previo y preceptivo de un órgano europeo, claro, en materia de esta, no, pero hay otras cosas que sí que nos valen. Cuando, por ejemplo, en procedimientos que haya incoado la Generalitat y vayan en relación con una infracción que luego se da cuenta que está amparada por una licencia, aunque sea ilegal, otorgada por el Ayuntamiento y que está en proceso de revisión, pues se necesita el previo pronunciamiento del tribunal. ¿Por qué? Porque no podemos abrir un expediente sancionador contra actos de edificación o uso del suelo contrarios a las leyes o a los planes cuando estén amparados una licencia o un título habilitante, aunque esa licencia sea ilegal. Primero tenemos que hacer desaparecer la licencia. Por tanto, bueno, pues aquí ya entraría alguno, por ejemplo, uno muy típico es cuando se tengan que solicitar informes a la misma o diferente administración. Yo creo que no está ni mucho menos, yo nunca me atrevería a hacerlo con el informe del procedimiento, el que toca por el procedimiento, pero en función de la complejidad, pues a lo mejor se requieren informes más cualificados que no son los del procedimiento. No sé. En términos generales, solamente llamar la atención de siempre echar una mirada porque nos puede venir bien. Por ejemplo, se puede, bueno, se ha de suspender el procedimiento cuando la Administración requiera a otra, o sea, lo leo, no, perdón, estoy leyendo el que no es. ¿Cuándo? Por eso no me cuadraba. ¿Cuándo los interés? No. ¿Cuándo el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria siempre que lo notifican los interesados? Claro, no vale cualquier cosa porque si no esto sería un coladero. Ahora hacemos una actuación complementaria y ya hemos vuelto a paralizar. No, pero se tiene que tratar de actos indispensables, un acuerdo motivado, un máximo de siete días. Es decir, siempre testar hasta qué punto eso nos puede salvar de una situación de pérdida del expediente por caducidad. Por tanto, siempre recordar este artículo. Por el contrario, cuando hablamos del ejercicio de acciones, pues cuando transcurre el plazo para que prescriba, cuando hablamos de un plazo de caducidad, el transcurso del plazo de caducidad nos impide ya actuar. Hemos perdido toda acción contra esa actuación. Ojo, porque hay muchas veces que hemos perdido la acción para sancionar, pero no la hemos perdido para restaurar. Es decir, que hay que mirar el expediente por todas sus fías. Y aquí, muy rápidamente, los tiempos son muy parecidos y muy fáciles de recordar, incluso la manera de contarlos. Aquí tenemos que distinguir la acción para el ejercicio de… perdón, perdón, el tiempo para ejercer la acción de restauración de la realidad jurídica vulnerada. En este caso, son seis años. ¿Desde cuándo? Desde que se comete la infracción. ¿Salvo qué? Salvo que sea una infracción continuada. Un uso, por ejemplo, mientras se mantenga el uso, tenemos abierta esa posibilidad. o desde cuándo. Cuando están paradas, porque vuelvo a repetir que si están paradas por una licencia, por muy legal que sea esa licencia, primero tenemos que conseguir su anulación, pues a partir del momento en que la licencia sea firme, uy, la licencia, perdón, la sentencia que anula la licencia sea firme, firme cuando ya no caben más recursos o hemos dejado transcurrir los que correspondían. En todos los casos veremos que pero casi, bueno, lo adelanto y ya no lo toco en todos los casos. En todos los casos hay que tener en cuenta una regla general, es decir, ahora hemos hablado de la acción de restauración, luego hablaremos la acción para exigir el cumplimiento de la orden de restauración, luego las infracciones, luego las sanciones, pero en todos los casos hay unos supuestos en los que nunca prescribe. ¿Por qué? Porque se trata de supuestos de nulidad de pleno derecho, es decir, la infracción más grave. Los supuestos que tenemos en la ley del urbanismo, el texto refundido de nulidad de pleno derecho, pues evidentemente, bueno, uno que en esta materia siempre se puede dar, pero el artículo 11 cuando regula, más bien sanciona las reservas de dispensación, es decir, que mediante un plan, mediante un instrumento de gestión o mediante cualquier acto dispensemos a una persona concreta de obligaciones que les corresponden a todos, a ellas singularmente, esto siempre da lugar a un acto nulo de pleno derecho, por tanto, siempre es atacable. Cuando se trata de terrenos calificados como sistemas, vemos que siempre la preocupación del legislador va cuando estamos ante los no urbanizados, cuando estamos ante sistemas, bueno, pues en este caso cuando se trata de sistemas públicos pero no de cualquiera, sino espacios libres y sistema viario o lo que en términos de patrimonio municipal conocemos como bienes de uso público general. En este caso o en este caso son nulos de pleno derecho, luego podemos actuar hoy, mañana, dentro de seis años, dentro de ocho, habremos sido negligentes, pero ¿por qué? Porque no prescriben nunca. Y también cuando tengan, y este es un supuesto que además, aquí sí que no he traído la sentencia, pero es una sentencia y es fácil de encontrar, cuando se trate de suelos clasificados como suelo no urbanizable o que deberían haber sido clasificados como suelo no urbanizable en virtud de unos parámetros que vamos a comentar, aunque no, aunque el plan no lo haya hecho. Es decir, ¿cuándo? Cuando se dé el supuesto concreto del artículo 32 del texto refundido de la ley del urbanismo. ¿Por qué? Porque la obligación de haber los clases, es decir, cuando se hace o se modifica el PON, el Plan General Municipal, hay una cierta discrecionalidad en la planificación del territorio, pero nosotros estamos también afectados por otro tipo de normas que no son urbanísticas. Por tanto, este artículo que dice cuando un régimen especial de protección aplicado por la legislación sectorial nos obligue a convertirlo en suelo no urbanizable aquí ya en el plan por razones naturales, paisajísticas, etcétera. Por tanto, resumiendo, cuando la legislación sectorial somete a protección de determinados terrenos, cuando hacemos el plan tenemos que darles esa clasificación. Por determinaciones de los planes directores territoriales, ¿por qué? Porque los planes directores territoriales no son planes urbanísticos, esto ya lo sabéis. Por tanto, la jerarquía funciona de otra manera, no es que no haya jerarquía, pero sí que vinculan al planificador municipal. Tiene que meter las medidas de protección de suelos, clasificándolo como no urbanizables, que se deriven de las previsiones del plan director. O cuando la sujeción de los terrenos, cuando los terrenos estén sujetos a limitaciones o servidumbres derivados de la protección del dominio público. Afectaciones de carreteras, afectaciones relacionadas con el aeropuerto, bueno, pues el plan municipal, si no lo ha hecho, debería haberlo hecho. Por tanto, lo que cuenta a la hora de considerar el acto nuevo del plano derecho es que lo tendría que haber hecho. En cualquier caso, la edificación en estos suelos sigue siendo. Es decir, es lo que todos conocemos como suelos especialmente protegidos, que no se da evidentemente en todos los suelos. Vale. Vamos a ver los plazos de prescripción de la orden de restauración. Es decir, nosotros hemos ejercitado la acción de restauración correctamente y hemos dictado la orden de restauración. Tiene que demoler el edificado, por ejemplo. Pero, evidentemente, hay que llevarlo a efecto y si no se lleva voluntariamente a efecto, como es la tónica habitual, pues evidentemente la administración tiene que ejercitar todas las acciones para poderlo hacer. Aquí son seis años el cómputo desde la declaración desde que se dicta y gana firmeza. A ver, los actos firmes para los que seáis del mundo menos jurídicos son aquellos en los… Es firmeza en vía administrativa, es decir, son aquellos contra los cuales ya no cabe recurso administrativo. Ya está. El recurso administrativo en esta materia es potestativo que es el de reposición. No lo ponemos, pues ya es firme en vía administrativa, que no quiere decir que lo sea en vía judicial, un poco para los no juristas. Y este mismo plazo rige para obligar a la ejecución de la orden de restauración y para todas las obligaciones derivadas de las indemnizaciones. Cuando en la resolución procedimiento conjunto o procedimiento separado se ha finalizado un procedimiento con la determinación de una indemnización de daños y prejuicios, ¿vale? Bueno, pues evidentemente para cobrarla. Y luego nos quedan los de las infracciones y los de las sanciones. Y decía que son fáciles de recordar, pues porque, claro, siempre son escalas en función de la gravedad y las infracciones son siempre, bueno, son siempre, son actualmente el doble de tiempo que en las sanciones. ¿Qué quiere decir? El ejercicio de la acción que yo tengo para incoarte procedimiento sancionador. Seis años y se vuelve, seis años, cuatro años o dos años y se vuelve a computar de la misma manera que cuando hablábamos de la restauración desde el momento de la comisión de la infracción, salvo que se haya continuado, en cuyo caso se está cometiendo perpetuamente, con lo cual tenemos el plazo abierto. Y, bueno, cuando cesa la actividad, aunque sea continuado, se acabó. Es decir, quiero decir porque lo mismo hay un uso, pero no hay un uso material, efectivo, lo ha habido, pero ya no lo hay. Y las sanciones, pues son tres, dos y uno, en función de la gravedad que se cuentan, como antes hablábamos, para la prescripción de la orden, de la ejecución de la orden de restauración. ¿Cuándo? Pues a partir de que la sanción gane firmeza. Siempre hemos de recordar una cosa que no olvidamos porque es una especialidad y es que, así como todos los actos de los actos definitivos que dictan las autoridades locales ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos, solamente están sometidos, salvo que se suspendan, como medida cautelar a que se notifiquen. Claro, alguien que no conoce el acto no puede estar obligado a ejecutarlo. En el caso de las sanciones, concretamente de las sanciones, nunca son ejecutivas hasta que no son firmes en vía administrativa. Luego, si nosotros ponemos la sanción, la notificamos y no nos pagan y en una semana lo mandamos a la vía ejecutiva, lo estamos haciendo mal porque tenemos que esperar el mes para que realmente sea ejecutable. ¿Por qué? por si acaso lo quiere atacar en la vía administrativa. ¿Vale? Sé que voy muy rápida, pero aquí sí que no me quiero parar mucho porque son a veces. Aquí volver a recordar lo que decía antes, el hecho de que una infracción reduzca su gravedad por restauración voluntaria no cambia el órgano competente. Luego, si originalmente era muy grave, la competencia era del pleno. Pues aquí ocurre lo mismo. El hecho de que cambie la graduación por buena conducta, podríamos decir, no cambia la gravedad originaria a efectos de la prescripción. Luego, la prescripción, si era una infracción muy grave, sigue siendo de tres años y estamos en el caso de la sanción o si estamos en el caso de la infracción de seis años. Eso no lo varía. El régimen jurídico es el de origen. Lo único que cambia es, por eso digo que es como un premio de buena conducta, es que se reduce. Normas procesales comunes. Es que me quiero ir a la diapositiva y a cuatro reglas de cada uno de los procedimientos porque si no, veo que no va a dar tiempo. En normas procesales comunes, todos los procedimientos tienen una resolución, todos los procedimientos tienen una incubación, todos los procedimientos pueden tener unas actuaciones previas, con lo cual, esto lo podemos tocar de una manera global para los tres procedimientos. ¿Vale? Por tanto, no de siempre se puede instruir uno o varios procedimientos y hay una serie de, cuando digo procedimiento marco, no vais a encontrar un procedimiento marco. Esto es como cuando la ley te lleva, la ley de procedimiento administrativo te lleva al equívoco porque se llama de procedimiento administrativo común y quien sea neófito en el procedimiento pues se va a buscar cuál es el procedimiento administrativo común. Y lo único que hay es una serie de instituciones de región común. Bueno, pues esto es muy parecido. ¿Qué cuestiones son aplicables pero que, insisto, prefiero pasarlas rápido y quedarme luego en el procedimiento sancionador y en el de procedición pero qué cuestiones son comunes a todos? La posibilidad de realizar actuaciones previas. ¿Por qué? Bueno, es que es necesario en este caso. ¿Por qué? Pues es necesario porque primero tenemos que tener una información para llegar a la conclusión de que creemos que hay una infracción. O ha habido una inspección o ha habido una denuncia o la Generalitat nos ha comunicado que es un servicio de inspección. Es decir, tiene que haber algo. Por tanto, esas actuaciones previas yo creo que en este ámbito que es tan restrictivo de los derechos de los interesados es esencial porque tú tienes que poner la máquina en marcha cuando tienes una mínima seguridad de que puedes armar un procedimiento. ¿Vale? Claro, cuando luego se inicia el procedimiento cuando luego se inicia el procedimiento veremos no sé si sale aquí y si no sale en el sancionador en las especialidades del sancionador el instructor tiene que incorporar las actuaciones previas. Esto solamente lo digo por una cosa. por el denunciante. Quiero hablar del denunciante. Solamente lo digo por eso. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver yo puedo encobrar unas actuaciones previas las actuaciones previas en principio no van contra nadie en concreto. Estoy investigando y decido esto lo hacemos a veces lo hacemos siempre pero no lo formalizamos muchas veces. Decido que mando a la inspección decido que me ha llegado una denuncia y quiero un informe sobre la gravedad decido hago lo que creo conveniente. Estoy investigando. Claro como la ley dice luego que en el caso del sancionador lo dice clarísimo seguro que se tienen que incorporar las actuaciones previas al expediente pues hay quien mantiene no es un tema claro yo lo que digo es mi opinión hay quien mantiene que el denunciado tiene derecho a conocer la identidad del denunciante y yo creo que no yo creo que no pero muchas veces declino lo que creo por lo más seguro y por tanto yo siempre hago el ejercicio de hasta qué punto estamos poniendo en riesgo a la administración haciendo interpretaciones doctrinales que dicen muy bien para la conversación pero cuando pones en riesgo a la administración has de tener más cuidado pues yo me baso en tres parámetros uno la denuncia es un aviso o sea el denunciante ni es parte del procedimiento salvo que el denunciante también sea partícipe de la infracción porque si vais ahora no me acuerdo cuál es el artículo de la ley de procedimiento administrativo habla del denunciante que puede ser partícipe de la infracción y se resulta que nos da toda la información antes de que nosotros la tengamos hasta se puede ahorrar la infracción la multa quiero decir o sea que hablo del denunciante puro el que denuncia el buen ciudadano o el mal vecino aquel camino que tenemos entre lo uno y lo otro bueno pues es una persona que tiene derecho a denunciar y tiene derecho a que se le diga qué decisión ha adoptado la administración es decir pues sí señor he mandado la inspección y muchas gracias tiene usted razón había una infracción ala se acabó el papel del denunciante claro quien mantiene que tiene derecho a saberlo dice bueno eso son actuaciones previas porque el procedimiento sancionador empieza cuando se incoa no antes el derecho a acceso al expediente del interesado que en este caso es el infractor es respecto del expediente incoado y eso era previo y hay quien dice bueno como yo tengo que introducir las actuaciones previas ya está ahí dentro por tanto ya tiene derecho a acceso motivos para mi opinión en primer lugar yo creo que cuando la ley está diciendo incorporar las actuaciones previas está refiriendo a las actuaciones municipales no a que venga alguien porque tan denunciante es un señor que te lo hace por escrito como uno que viene al despacho del concejal y dice en la calle tal hay una obra que no tiene licencia estoy segura lo mismo yo no creo que sea ya dos ojo porque hay algún acuerdo de no me acuerdo ahora como se llama el órgano este bueno el que protege la vulneración o la entrega de información que afecte a datos personales de la persona claro yo a lo mejor te puedo decir que hay un denunciante pero ese denunciante tiene nombre apellidos y DNI esos son datos personales y entonces sí que es cierto que hay algunos pronunciamientos que dicen en la medida en que fuera indispensable para el derecho de defensa pero a ver como puede ser indispensable el conocimiento de la identidad para que tú tengas una buena defensa o sea lo que es indispensable es que puedas proponer pruebas que te den audiencia que veas los informes que veas las inspecciones por tanto en mi opinión no si a eso sumamos aunque no es aplicable las últimas legislaciones de protección de los denunciantes por ejemplo en materia en materia de no me sé la ley no me sé la norma y eso que nos afecta no me sé la norma no me sé el número quiero decir la ley del año pasado de febrero del año pasado que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción no es aplicable porque esta ley es aplicable con la finalidad de la corrupción no con la finalidad de la infracción pero ya vamos por donde van los tiros se ve clarísimamente y si eso no nos convence pues nos vamos al artículo de la ley de procedimiento administrativo que regula el denunciante y vemos que si denuncia y nos ayuda le libran o sea que va muy de protección del denunciante tanto de la identidad como incluso a veces de su participación es decir yo puedo haber sido una participante activa pero mira resulta que denuncio a todo el mundo me adelanto antes de que la administración tenga una sola prueba pues si la administración ya tiene pruebas no me libro y eso sí restaura la parte que me toca y todo esto me puedo librar de la infracción luego por donde van los tiros de nuestra legislación protección del denunciante y fomento de de la denuncia más en cuanto a la fase de iniciación temas que merezca la pena poner el acento una que la incoación es obligatoria cada día hay que repetirlo allí en el ayuntamiento es obligatoria no es una posibilidad mira lo hemos pillado pero no no es obligatoria ya sabemos que si a alguien le abren un expediente sancionador por quiero poner ejemplos que no sean importantes por cerrar la terraza él no puede defenderlo la terraza y no les hayan abierto expediente sancionador eso sí desde ese punto de vista él no se puede defender con eso pero nosotros desde el punto de vista de la administración la administración está haciendo dejación de funciones y si eso es susceptible de personalizarse en personas singulares es responsabilidad clarísima se han trasladado muchos de los principios del derecho penal hay un artículo de la ley de procedimiento que cuando regula reglas especiales de todos los procedimientos sancionadores te remite a los principios de ves los principios orientadores y muchos son del derecho penal y aquí dos cuestiones importantes una cosa que ahora ya hace muchos años que es lo normal que es la separación de la fase instructora y la fase de imposición de la sanción es decir no ha de ser el mismo órgano en el ámbito judicial esto está clarísimo en el ámbito de la administración pública pues está clarísimo ahora pero antes no antes era todo junto siempre queda en mano en mano política evidentemente la facultad de resolver y suele quedar y suele quedar en mano en mano profesional la facultad de instruir suele quedar no me atrevo a decirlo radicalmente regula unos contenidos mínimos no me paro está puesto a posta cada uno de los artículos que regulan esta cuestión porque yo lo utilizo bueno yo no lo hago directamente pero lo utilizo a modo de chuleta ahora voy a hacer la resolución a ver que me dejo un poco mirado desde este punto de vista y la posibilidad al incuar de tomar siempre medidas provisionales a ver que son bueno yo tengo la tendencia de llamar las medidas cautelares de un mal mayor pero realmente en la ley las llama medidas provisionales aquí un tema importante están reguladas pero para mí no son números clausos cualquier medida que cumpla el principio de proporcionalidad es decir que no estemos matando moscos a cañonazos para garantizar que cuando yo acabe el procedimiento sea ejecutable la decisión que tome creo que es perfectamente posible lo que regulan las normas una es o supuestos de medidas provisionales que son de obligado cumplimiento como son la suspensión de obras cuando las obras están en ejecución evidentemente para evitar que sea más grave y dejar consolidar una situación más como pues cualquiera de las que me vengan bien del artículo 117 como cualquier otra que sea idónea y cualquier otra que sea idónea pues puede ser esto es como esto es como cuando en el ámbito del derecho privado se crean nuevos negocios y la gente dice la gente que tenemos una visión demasiado jurídica de la vida dice bueno pero donde está regulado este contrato no es que la ley regula contratos civiles porque la realidad y la sociedad crea ese tipo de negocios pues esto es lo mismo no hace falta que esté establecido directamente en este artículo para entender lógicamente que podemos dictar medidas cautelares medidas provisionales siempre se me escapará todas las medidas es que esto lo vamos a repetir luego por eso estoy saltando tanto todas estas medidas hay que tener una cautela y es que se tienen que ratificar posteriormente si las medidas se toman y se da audiencia y luego se han de resolver las alegaciones y se han de ratificar o sea no vale solamente con desestimar las alegaciones y si no se levantan solas ¿vale? ¿por qué? porque son medidas muy restrictivas para la otra parte lo que ocurre es que podemos volver a adoptarlas claro el problema es que en esa interina han podido pasar cosas esta es un poco la cuestión más a tener en cuenta lo que es muy importante es que una vez incubado el procedimiento estamos interrumpiendo la prescripción y esto sí que es muy importante ¿por qué? porque vuelve otra vez el plazo para ejercitarlo salvo que seamos muy poco diligentes la inscripción al registro de la propiedad del acto no tenemos tendencia nunca yo creo que es una fuente de posibles responsabilidades patrimoniales de la administración ante un adquirente de buena fe desde luego estoy segura que tendría responsabilidad cuando esa inscripción es obligatoria es decir tú puedes incubar un procedimiento por ejemplo sancionador y la incubación pues inscribirla como medida cautelar que tú decides pues no es obligatoria pero es que cuando la infracción vaya relacionada con supuestos en los que es obligatoria es decir concretamente me estoy refiriendo a supuestos de división de no sé si lo tengo por aquí de división de fincas prohibida me refiero pues yo que sé creación de prohibidades horizontales que hacen que el número de viviendas sean superiores conjuntos inmobiliarios que hacen crecer el número de entidades bueno estas cosas en este caso es obligatorio y yo no solamente no tendría duda a ver que lo encuentro no tendría duda de que de que es que hay un artículo bueno y si no lo tenéis apuntado me parece no tendría duda de que la 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 adquisición de un tercero de buena fe ante la buena pinta y la buena la garantía que nos da el registro de la propiedad no tengo ninguna duda que nos puede pedir después responsabilidad patrimonial siempre y cuando pruebe él también su buena fe cuando esta inscripción es obligatoria y lo tenéis sí aquí está el artículo en el artículo 65 2 del texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana aquellas famosas tres R's de su momento que tiene este precepto de naturaleza básica por tanto esto también es muy importante temas importantes a tener en cuenta hay el derecho a la prueba el derecho a pedir la prueba y el deber de pagarla cuando la prueba sea pedida por el ciudadano si tiene costes no solamente le corresponde hacer frente a los mismos sino que le podemos liquidar previsionalmente pero quizá lo más importante es que si nuestras pruebas son tajantes es que no hay por qué acceder a la prueba o sea yo cuando nuestras pruebas no son tajantes bueno no me arriesgo y oye aunque me parezca que la prueba que propone porque muchas veces son dilatorias son para que corra tiempo a ver si hay que educar por cañamiento pero cuando nos tenemos pruebas radicales de manera motivada desestimar la prueba ¿eh? asumimos un riesgo sí porque le desestimas un derecho de defensa pero si es imposible que nos levanten la prueba porque aquello no arriesgamos nada por tanto hemos de ser muy respetuosos con ellos pero no necesariamente por el hecho de que se pida se tiene se tiene que dar y es una de las estrategias típicas claro cuando es un solo infractor no pero yo yo me acuerdo siempre que cuando ah hablo también de prehistoria pero cuando cuando se creó el IBI cuando se creó el IBI lo primero que hicieron las cámaras que representaban a los propietarios que hicieron hacer un modelo de recurso de reposición y proponer a los ayuntamientos 10.000 medios de prueba a cada cual más elefante en la cacharrería pero claro mientras resolvías los recursos de desestimada base y todo esto esto iba pasando o sea que son temas un poco a tener en cuenta y luego respecto de la resolución ya hemos hablado antes no hay ninguna especialidad más que lo que hemos dicho antes en cuanto a los tiempos en cuanto al intento de notificación y en cuanto a la posibilidad de suspensión con la recordando que cuando hemos inscrito el acto de incubación hemos de inscribir el acto de terminación del procedimiento aunque acabe en sobreseguimiento es imposible que me pueda parar en esto pero si lo que decía antes ojo cuando esté amparado por un dos ideas de esto lo demás os remito a la ley cuando el acto que supone la infracción del planeamiento esté amparado por un título habilitante por una licencia por un proyecto de urbanización por un instrumento de gestión primero tenemos que acabar y conseguir la anulación de esos instrumentos y hay unos es un procedimiento que se regula íntegramente por la ley de procedimiento administrativo común y que pone o regula mejor dicho tres escenarios que se trate de actos nulos de pleno derecho pues aquellos que hemos hablado antes la reserva de dispensación o nulos de pleno derecho porque están en alguno de los supuestos del artículo 47 de la ley de procedimiento administrativo y ojo que no nos da tiempo porque yo siempre pongo un ejemplo de cada uno pero hay uno que sí que quiero decir hay un supuesto en el que dice cuando el acto tenga un contenido imposible es nulo de pleno derecho y todos tenemos la tendencia a pensar en el acto imposible como imposible desde el punto de vista físico es imposible una licencia en la luna es imposible no es mucho más sencillo la jurisprudencia ha considerado que un 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 como se llama que una actuación que requiere licencia y la licencia requiere un proyecto si no hay proyecto el acto y se da la licencia el acto es de contenido imposible porque no se puede o sea que la posibilidad es posibilidad legal esto nos abre muchas posibilidades lo digo porque para convertir actos que en principio podrían ser anulables que son menos graves en actos nulos de pleno derecho o sea que podéis explorar cada uno de los supuestos por ejemplo aunque el expediente sea inmaculado aunque el expediente sea inmaculado hemos entrado en un domicilio y no hemos pedido la autorización judicial o la autorización del particular supuesto nulidad radical porque hemos vulnerado un derecho fundamental o sea que todos tienen aplicación práctica en el ámbito del urbanismo y claro es muy importante porque los actos nulos de pleno derecho como decíamos antes no prescriben y si no prescriben tenemos tiempos de actuación mucho más más interesantes en cambio los actos anulables pues tenemos que actuar enseguida enseguida ¿qué quiere decir? es un acto a ver son nulos de pleno de hecho los que la ley dice que son nulos números clausos o están en el artículo 47 de la ley o están de la ley de procedimiento o están en otra ley o están en los que hemos comentado de la legislación urbanística ¿vale? todos los demás son anulables en principio es decir las demás infracciones que no tengan esa gravedad son anulables bueno pues la diferencia es que los actos anulables se consolidan por el transcurso del tiempo luego yo puedo atacarlos si no han pasado cuatro años ¿vale? y bueno con unos procedimientos ciertamente considerables ¿eh? el acto nulo de pleno derecho requiere dictamen favorable la comisión jurídica asesora luego si la comisión jurídica asesora aunque no estemos de acuerdo dice que no lo ve tú no puedes hacer nada y te comes el acto ¿eh? y los anulables pues tienes un plazo de cuatro años pero claro tienes otro handicap que no los anulas tú por mucho que se llame revisión de oficio no es de oficio te autodemandas al tribunal y el tribunal es el que lo anula o no lo anula ¿eh? o sea que claro a ver tenemos ese ese handicap cuando se trata de actos anulables que han producido efectos favorables a terceros porque si los efectos fueran desfavorables ningún problema revocación por ahí dura ¿eh? es decir si nosotros hemos dictado un acto contrario a la ley radicalmente bueno no radicalmente nulo anulable y este acto era despavorable porque era una sanción ningún problema no tenemos que hacer todo este experimento de la ley de procedimiento revocación y punto el problema lo tenemos con todo lo demás ¿eh? no podemos entrar más pero pero es muy importante que tengamos y la otra cuestión importante que ya se me olvidaba sobre esta materia es que ya empieza creo que tenéis en la diapositiva cuando llegue tenéis anotadas dos sentencias siempre se ha considerado que la subrogación autonómica por inactividad municipal en su momento cuando se reguló pues se llevó al tribunal constitucional y se decía estábamos en pleno fulgor de la autonomía municipal y claro se llevó al tribunal constitucional porque se consideraba que vulneraba la autonomía municipal el tribunal constitucional dijo que no vulneraba la autonomía municipal por lo menos obvias el ayuntamiento podía haber actuado si no ha actuado es que ha cometido negligencia pero en cambio en cambio sí que ha llegado y hay reciente hay sentencias recientes a considerar que la administración autonómica vulnera la autonomía municipal cuando actúa dicta una orden de restauración la orden de restauración por ejemplo no tiene que ser esa pero por ejemplo es la demolición y se trataba de obras amparadas en la licencia en la licencia ¿por qué? porque no nos puede sustituir en la revisión de la licencia puede instar del ayuntamiento que encobiemos el procedimiento pero no nos puede sustituir luego a pesar de que la generalidad tiene competencias de sustitución o bueno depende de la gravedad concurrentes como veíamos antes si se trata de un acto que está amparado por una licencia que es ilegalísima ilegalísima ella no puede revisar esa licencia ni puede ordenar a nadie que mientras no se revise proceda a ejecutar una orden de restauración le tiene que pedir al ayuntamiento y si el ayuntamiento es inactivo entonces ya puede ir a los tribunales y esto sí que es muy importante porque hacía años que no íbamos hablar de autonomía municipal y bueno pues mira resulta que en sentencias relativamente modernas pues sí que estamos viendo que se puede hablar de autonomía municipal aquí tenéis en la diapositiva enumerados los supuestos de nulidad los de anulabilidad y los supuestos de nulidad por tratarse de suelos especialmente protegidos está metido en la diapositiva porque bueno primero lo tenéis en la ley porque sé que no que no que no llego salto tenéis algunas algunos diagramas de proceso bueno yo me los tomo como chuletas para ir mirando ni es el mejor diagrama ni es el único ni nada y por tanto no voy a entrar en ello pero tanto de esto como del procedimiento de restauración y del procedimiento sancionador vale y ahora el tiempo que nos queda vamos a tratar de un procedimiento y de otro singularmente ya es decir todo aquello que he pasado muy rápido también lo es pero ya singularmente pero antes me vais a permitir que diga dos cosas de la concurrencia con ilícitos penales porque si no no lo voy a poder decir porque es al final del final antes hemos pasado pues muy rápidamente supuestos de bueno lo vamos a pasar después si cogemos la ley de si cogemos tipos de infracciones y esto hay algunos tipos de infracciones que son tipos penales también es decir es una infracción urbanística pero también es un tipo penal falsidad de un documento público prevaricación es un tipo penal por tanto que quiere decir que la ley nos obliga a hacer otro ejercicio en aquellas actuaciones previas o no previas y es que si llegamos a la conclusión de que es susceptible de un ilícito penal tenemos que ponerlo en conocimiento de los tribunales ¿por qué? porque la legislación penal yo estoy absolutamente en contra en este campo tiene una visa atractiva y es que está dirigida a resolver los asuntos penales más los administrativos y civiles que tengan carácter no me acuerdo como lo llamo ahora concurrente con los penales y la ley de enjuiciamiento civil sí que es cierto que hay dos pero nadie lo alegamos bueno tampoco es que tengamos delitos ahí en la mesa cada día pero bueno que no se suele alegar y es que hay todo un sector doctrinal que considera que debería existir en esta materia que es tan técnica y tan profesionalizada una especie de ay como se llama es que ahora no me sale perdón me dejáis que lo busque ¿verdad? me da mucha rabia pero no me acuerdo aquí lo tenemos prejudicialidad ¿qué quiere decir? que antes en determinados delitos que constituyen infracciones urbanísticas cuando sea determinante la existencia de la infracción para que concurra el delito el primero el primero que tendría que hablar sería el ámbito administrativo no nosotros el juez administrativo el juez administrativo de hecho la propia ley de encudiamiento yo creo que nadie lo pide dice que el juez de lo penal podrá parar el procedimiento y invitar a las partes a que previamente solventen el tema en la vía administrativa o en la vía civil pero lo cierto es que jamás lo hace la tendencia del juez penal es me lo quedo todo vale y yo creo que en el ámbito se ha puesto de manifiesto muchas veces no me paro porque es evidente para todo el mundo pero cuántas veces en un procedimiento penal se han visto fantasmas que resulta que no eran ni siquiera infracción administrativa me refiero desde el punto de vista del urbanismo luego si la infracción administrativa la existencia de infracción es causa necesaria para que luego concurra al delito hombre primero miremos si hay infracción administrativa me diréis seguro que lo estáis pensando también hay gente especializada en la vía judicial no tanta hay un fiscal de hay un fiscal de 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 delitos urbanísticos es cierto que lo hay hay un fiscal que pasa aquí tenemos un segundo problema dice lo tiene que poner en conocimiento de el tribunal vale y si luego tienes conocimiento de que se instruye tienes que parar el procedimiento administrativo el procedimiento administrativo lo cual sería enteramente lógico porque muchísimos elementos del proceso penal nos vinculan si en un proceso penal con fuerza de cosas juzgadas se dice que no se cometió pues no hay ni delito penal ni delito ni infracción administrativa o se dice no no esto se cometió el día 1 de enero del 2018 no el 1 de enero del 2022 eso a nosotros nos vincula ya no podemos o sea que tiene mucha importancia ¿cuál es el problema? pues que el juez penal no nos lo comunica yo esto vale hace ya años porque afortunadamente no se dan estas cosas pero ante una persona que el ayunamiento hizo una denuncia no era un tema bueno se quiso hacer como con con la mafia pillar por la vía del delito fiscal nos negaron toda después de haber hecho la denuncia nos negaron toda toda posibilidad todo derecho del ayuntamiento a saber si se había incoado un procedimiento penal por delito fiscal no lo conseguimos y nos enteramos en una reunión años después cuando el particular este le dijo a la alcaldesa que habéis ido muy lejos y nos miramos todos como y diciendo pues sí que debió haber algo claro esto pasa mucho claro si yo no tengo conocimiento no tengo por qué parar por tanto yo seguiría y eso sí si quieren que pare quien sí que nos puede dar conocimiento es el interesado y luego el tema del del principio non visiniden si hay identidad de sujeto objeto y actuación los elementos del del ilícito administrativo en el principio non visiniden no se puede castigar dos veces la misma cosa pero ojo para que no se lea bueno lo digo porque a mí también me ha pasado para que no se lea mal la jurisprudencia hay alguna sentencia del tribunal penal del tribunal supremo pero está la penal que dice en determinados supuestos la esta creo que sí que la tengo aquí si alguien pero no la tenemos que aplicar nosotros corresponde al juez penal en determinados supuestos la legislación europea hace compatible la posibilidad de que haya una sanción administrativa y una sanción penal pero entonces se tienen que adoptar medidas que equilibren y que está diciendo pues que el juez penal cuando castigue el delito si ha habido una sanción administrativa del tipo que sea yo estoy pensando en este ámbito pero ellos están pensando en sanciones administrativas por tráfico de otros sectores más de más de aduanas dice es el juez penal el que lo tiene que hacer no nosotros para mí sinceramente cuando vemos clarísima la identidad de sujeto objeto y actuación no si ha sido sancionado penalmente esa persona no ahora bien hay veces que hay un procedimiento penal pero hay un procedimiento penal que afecta varios sujetos y unos salen sobreseguidos y otros no con lo cual ahí tenemos campo en fin no es que sea lo que lo que más nos pasa pero es importante tener en cuenta que no está del todo cerrado y bueno los ilícitos penales tampoco puede entrar porque quiero volver en ellos pero la parte que más nos interesa la parte que más nos interesa es la infracción mirada desde todos los puntos de vista el supuesto que regula el artículo el artículo 319 me parece que es de el código penal ahí dice perdonar dice construcciones no autorizadas en determinados como siempre viales zonas verdes dominio público aquellas que son especialmente graves pero entonces luego mira el delito desde todas las vertientes es decir es un delito tanto para el que lo comete por ejemplo lo hace sin licencia como para el que lo informa lo informa y eso sirve para dar una licencia siempre y cuando sea con conocimiento es decir para que se cometa un delito falta un elemento que se le olvida constantemente a la policía y es que tiene que haber ánimo de delinquir es decir no solamente que se incumpla la ley si se incumple la ley pues hay una ilegalidad pero para que haya delito tiene que haber conciencia dolo bueno pues el que hace un informe porque se equivoca no tiene dolo el que hace un informe y se le puede acreditar que era perfectamente conocedor porque en una situación igual bueno mil cosas está cometiendo un delito segunda vertiente el que a sabiendas de la ilegalidad lo autoriza decreto del alcalde acuerdos de órganos de gobierno colegiados los que lo votan a favor o como veíamos antes el que hace la inspección y mira para otro lado o el que le hace la inspección y se olvida de poner alguna cosita en el informe de la inspección que ha hecho a sabiendas es decir con conciencia de que está incumpliendo su obligación en el fondo la mirada de la a ver hubo muchas críticas en su momento porque esto ya es muy viejo hubo muchas críticas por quienes consideraban que no estaban todos los delitos que ya estaban en el mercado como aquel que dice había más delitos que tenían relación con el con el ámbito del urbanismo que es un ámbito pues muy 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 peligroso en el ámbito del mercado es verdad pero bueno por algo se empieza es que no existían y luego la segunda nota tener en cuenta es que tengamos en cuenta que son imputables a las personas físicas pero actualmente también son pueden cometer delitos las personas jurídicas como consecuencia de las actuaciones de los órganos que las administran y las gobiernan lo que ocurre es que en este caso pues evidentemente el castigo pues no bueno depende depende pero normalmente son multas sanciones de no poder actuar en el mercado etcétera no sé si os acordáis en su momento cuando se modificó el código penal de esto ya hace unos años en Cataluña la primera incoación a una persona y no me acuerdo ni por qué era y además no acabó en delito la primera incoación fue al Barça ¿no os acordáis nadie? pues la primera incoación que se llevó a un tribunal recuerdo que fue al Barça que no acabó en nada pero bueno era la primera imputación a una persona jurídica que no eran personas jurídicas bueno y luego ha habido algunos otros intentos pero en aquel momento era la curiosidad y ahora sí vamos a acabar el tiempo que tengamos pasando rápidamente cosas importantes de estos dos procedimientos y aquí sí que voy a hacer un ejercicio de remitiros mucho yo creo que he hablado atropelladamente pero no me da tiempo de cuestiones importantes del procedimiento de restauración evidentemente es que yo creo que tenemos que no entro en el de indemnización yo creo que tenemos que ir con la chuleta siempre en la mano ¿por qué? porque cuando se trate de procedimientos de restauración o bien que bueno primero ¿cuál es la finalidad? eso no hace falta que lo explique ni mucho menos o bien sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones la resolución de iniciación está obligada está obligada a manifestarse como mínimo en estos cuatro parámetros que tenemos en la diapositiva es decir tenemos que decirle si es manifiestamente ilegalizable es decir miramos y es evidente que es ilegalizable no pasa nada si resulta que consideramos que es ilegalizable y luego en la instrucción del procedimiento porque no es una cosa tan matemática llegamos a la conclusión de que no pues se corrige en el procedimiento pero claro si es ilegalizable puede ser porque sea evidente el sueldo de especial protección nunca lo va a conseguir y estas cosas o bien porque ya hemos denegado una licencia muchas veces a la misma persona pasa por la licencia si la licencia no la consigue lo hace por la vía de hecho cuando están en las obras en curso ya sabemos que tenemos obligatoriamente obligatoriamente en la resolución que de suspender la ejecución de las obras tenemos la obligación de evitar que el daño sea mayor evidentemente con a ver tener en cuenta que el acto de incuación es un acto de trámite pero cuando estamos estableciendo medidas cautelares medidas cautelares no eso es de formación mía medidas provisionales toda la jurisprudencia ha llegado a la conclusión de su decisión de que sí es un acto de trámite pero es un acto de trámite cualificado y por tanto es susceptible de recurso luego la propia encoación sin esperar la resolución final o las medidas nos pueden llevar directamente a los a los a interponernos un recurso contencioso administrativo ante los jueces y tribunales en los demás supuestos si no estamos ante una obra si no estamos en el supuesto primero ni en el segundo pues en este caso la regla necesaria es la oportunidad de la legalización con suspensión de las actuaciones aquí pues bueno saldrá luego pero por si acaso no llegamos pues también tenemos un problema porque es claro la ley es muy tajante dice dos meses tal todo lo cuenta así y cuando no legalizas y dictas la orden de restauración un mes y si no es un mes claro esto no puede ser a cañonazos ¿qué pasa si alguien no lo hace en el mes pero lo hace en el mes y medio? pues hombre que tenemos que ser absolutamente realistas es una una persona que lo hace fuera de plazo lo está haciendo bien en el fondo lo está haciendo bien con lo cual bueno es que yo no me imagino ni planteando en un informe que demolición porque no ha legalizado o sea otra cosa tenemos muchos estándares para ir también apretando porque podemos hacer requerimientos cuando hay orden de restauración ya podemos empezar con ejecuciones subsidiarias lo mismo con las sanciones etcétera lo que sí que es muy importante es que la ley también nos obliga a hacer una valoración de cuáles pueden ser las medidas de restauración que finalmente tengamos que poner ¿pueden ser luego diferentes? claro claro si no no valdría para nada la instrucción en la instrucción se pueden poner en manifiesto nuevas necesidades pero te obliga a hacer una reflexión de decirle a la persona oiga van por aquí los tiros y posiblemente papá 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 y si no lo hemos hecho es lo mismo que cuando dictamos luego la orden de restauración o imponemos la sanción y vemos que no cumplen y queremos ejecutarla forzosamente pues no podemos porque lo teníamos que haber avisado o sea que son cositas que dices bueno sí pero son obligatorias y si no pues qué que tenemos que hacer volver a repetir no entro en medidas provisionales tenéis ahí los artículos si entro en destinatarios si entro en destinatarios de las medidas la ley nos habla de personas físicas o jurídicas propietarias salvo que de acuerdo con la naturaleza de las medidas adoptar no les corresponda a ellos y tenemos ejemplos y tenemos ejemplos algunos ensayados por la jurisprudencia lo normal es que nos entendamos con el propietario en la restauración pero y si hay un derecho de superficie bueno pues a lo mejor la obra ilegal la ha hecho el superficiario por tanto podemos dirigirnos al superficiario y si la obra ilegal se ha hecho excediendo del proyecto de urbanización en un sistema de actuación y la obra de urbanización no se ha recepcionado por el ayuntamiento aquello de que la junta tiene la propiedad fiduciaria pues aquí no iremos a por los propietarios que a lo mejor han comprado las parcelas porque no está entregada la urbanización todavía estamos en el ámbito de la responsabilidad del otro y luego yo creo que tendríamos que ir ensayando hay mucha hay gente que lo hace pero no hay mucha gente también que no lo hace que en la legislación de arrendamientos urbanos y en la legislación de vivienda se establecen los deberes de los propietarios y de los arrendatarios y el deber de conservación salvo que sean obras estructurales corresponde de buen uso del bien corresponde a los arrendatarios y si nosotros por ejemplo aquí porque estamos hablando de orden de restauración si estuviéramos hablando por ejemplo de un expediente sancionador una de las infracciones es el incumplimiento del deber de restauración del deber de conservación bueno o sea que yo creo que tenemos que empezar a experimentar salidas de el espacio cómodo del propietario que ahí sí que no tenemos ninguna duda si conseguimos a veces saber quién quién es y luego en la transmisibilidad la ley es garantista porque lo que se protege es sobre todo el cumplimiento de las normas y de los planes pues se transmite con la propiedad lo que ocurre es que hay una cosa que a veces se olvida y es que si yo he adquirido la propiedad de una propiedad que está vinculada a uno de estos procedimientos de restauración bueno pues yo heredo esta carga esta carga otra cosa es lo que yo tenga con el propietario si tengo vías civiles para hacer algo con él pero a lo que sí que tengo derecho es a que esté en el momento que esté el procedimiento me des una oportunidad de restauración voluntaria sin que tú me ejecutes esto es muy importante porque luego veremos también bueno no le va a pasar porque la inflación la comentó el otro pero tiene algunas ventajitas lo hace él y no se le imponemos ni le sustituimos que es quizá lo más importante la ley distingue tres tipos de dos que no vamos a ni tocar tres tipos de ejecución voluntaria de verdad voluntaria anticipada para entendernos voluntaria ordinaria y forzosa tan voluntario es cuando yo veo lo que me va a caer y antes de que se dicten determinadas decisiones presento un plan de restauración y hago que la administración me lo apruebe presento lo que me pidan el aval del 100% todo lo que sea necesario eso es la voluntaria anticipada y es la que tiene beneficios porque si yo a la vez soy el infractor pues tiene beneficios porque se me va a reducir ahora hablaré de las reducciones un poco se me va a reducir posiblemente la bueno posiblemente no seguro la la multa siempre y cuando el plan de restauración que la administración me haya aprobado yo lo esté cumpliendo claro porque lo puedo presentar y luego no y luego no no cumplirlo eso es realmente y paso esta que es la que quería lo siento esto esto es realmente a lo que la ley denomina la ejecución voluntaria anticipada pero también es voluntaria cuando tú no lo haces anticipadamente acaba el procedimiento de restauración y te y te y te dictan una orden de restauración de reponga los elementos a la licencia que usted se había saltado eso también es voluntaria porque a mí me lo notifican y yo lo cumplo luego sigue siendo voluntaria pero ya no es una digamos una una voluntaria bonificada ya no es bonificada cuando es forzosa cuando se me dicta la orden de restauración se me da plazo no lo cumplo se me da plazo no lo cumplo y la administración si lo ha hecho costar en la en la resolución previamente puede acudir a los medios de ejecución forzosa que aquí se manifiestan como idóneos solamente dos la multa coercitiva no inferior a 300 euros que no está afectada porque no es una sanción por el principio de un vice iníden por tanto podemos poner varias o la ejecución subsidiaria que tan mala prensa tiene en el ámbito local porque ciertamente los presupuestos municipales están muy hipotecados de libre disposición queda muy poca cosa después del capítulo 1 del capítulo 2 pero yo creo que hay que ir empezando no hace falta que pongas una una partida grandiosa pero hombre crea una partida declara la ampliable para ejecuciones subsidiarias y como la ley te permite cuando haces ejecución subsidiaria hacer una liquidación previa que luego que luego se bueno se revisa en función del coste final bueno pues ahí vas adelantando no te servirá para ese pero si vas creando o por ejemplo las multas sanciones están afectadas al patrimonio municipal del suelo pero las multas coercitivas pues bueno como no tienen que tener afán de recaudatorio haz un acto de voluntad y en tu ayuntamiento afectas las multas coercitivas a la partida de ejecución subsidiaria por ejemplo o sea que sí que hay mecanismos no digo que podamos ser eso pero sí que hay mecanismos y tener en cuenta una cosa cualquier procedimiento de este tipo que no acaba en ejecución es un voto a que el nivel de incumplimiento del municipio en el futuro sea cada vez mayor porque no tiene costes no tiene no tiene consecuencias no hay que saber y aunque eso lo lleve a recaudación hay que hay que saber qué nivel de multas recaudamos hay que saberlo hay que saberlo no la recaudaremos nosotros ni el técnico pero hay que saberlo hay que saber ¿por qué? porque tienes la obligación de saber la efectividad de lo que estás haciendo y esto pues en mi opinión también es muy importante respecto de las reducciones tenemos un problema tenemos un problema considerable ¿por qué? porque la la legislación urbanística regula unas reducciones y además muy importantes que es el 80% y además súper amplio porque es siempre cuando restaures voluntariamente fijaros antes de que sea firme la resolución del procedimiento es decir has dictado incluso la orden de restauración la has notificado lo que ocurre es que todavía no ha pasado el plazo de recurso nada más pero es que si pasa seguimos teniendo beneficios ¿por qué? porque lo único que nos baja es el importe pero estamos hablando de reducción de la sanción de un 80% y un 60% estamos hablando de mucho 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 eh lamentablemente no nos podemos parar pero sí que podemos hacer dos reflexiones la multa siempre tiene que suponer la confiscación del beneficio obtenido es decir primero hacemos todo ese recorrido que nos impone la ley la fórmula matemática nos sale la multa sin redondear aplicamos los criterios de redondeo nos sale la multa aplicamos el 80% o el 60% y nos sale la multa hasta seguido tenemos que mirar que pasa si esa multa sigue confiscando el beneficio obtenido porque si la multa no es confiscatoria el beneficio obtenido no vale para nada aunque del beneficio tengas que descontar pues el coste de restauración bueno todo lo que tienes que descontar y el segundo problema que tenemos es que la ley de procedimiento administrativo en un artículo básico cuando habla de los procedimientos sancionadores regula dos nuevas reducciones que son compatibles entre sí una del 20% si yo me cojo y reconozco la culpa y por tanto le ahorro a la administración la instrucción ya acaba directamente dejamos de pruebas y de todo y ya acaba con la con la imposición de la sanción y otra si hago pago anticipado como las de tráfico la multa es de 100 pero oiga si usted paga antes del día tal se reduce en este caso en un 20% vale pues a mí me parece a mí me parece que el problema lo tenemos en nuestra regulación porque por ejemplo la legislación de urbanismo de Andalucía tiene algunas reducciones también pero no son tan ambiciosas y entonces suman pues claro aquí le tendríamos que dar dinero ¿cómo se hace esto? es imposible es imposible o sea entonces a ver esto ley de territorio pero yo creo que esto lo podría adelantar el reglamento de protección con una modificación simplemente para aclarar si ya va bien lo que está en la ley de procedimiento pues modula para que realmente nadie te pueda pedir porque yo si está en la ley de procedimiento y soy el afectado yo lo voy a pedir el problema lo tienes tú porque yo no sé cómo aplicarlo sinceramente yo no sé cómo aplicarlo el pronto pago sí claro sí es aquello ¿por qué? por las multas de tráfico todos estamos acostumbrados te llega la liquidación de la multa tienes un tiempo de pago en voluntaria y si lo haces antes de pagas la mitad vale muy bien pero lo otro tenemos serios problemas de aplicación sinceramente y esto a mí me hace a pensar pues que realmente es verdad que se hace muy poca disciplina urbanística por si no teníamos que estar todo el día en los tribunales con esto y no sé pero no he visto gran cosa de esto de bueno tampoco es que haya podido dedicarle maravilloso tiempo pero no he visto gran cosa otra cuestión lo puede aplicar la administración pero para qué cabe para qué vale la norma si no hace falta si lo podemos aplicar de oficio es decir si tú quieres premiar a alguien que realmente actúa lo puedes hacer lo hayas previsto no lo hayas previsto lo hayas dicho en la en la en la en la resolución no lo hayas dicho o sea que a mí me parece que esto requiere una nueva mirada hay muchas cosas que están muy bien en el reglamento por cierto una que ahora me doy cuenta que no he dicho que no está bien una nueva mirada y es hay una cosa que no he podido he pasado trotando cuando la inspección se decía lo digo para que no se me olvide el inspector podrá ta 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 y podrá requerir la presencia de él afectado a las oficinas municipales hay un artículo en la ley de procedimiento administrativo que dice que solamente puedes exigir que se desplacen a las oficinas municipales cuando esté previsto en una ley y esto es un reglamento luego si no va yo no veo y era una de las cosas que iba a arreglar la ley de territorio porque lo iba a incorporar a la ley de territorio y ya tenía la cobertura legal y ya principio de de proporcionalidad es importante bueno aquí tenéis unos cuadros este no merece la pena principio de proporcionalidad se aplica en varios elementos de la intervención a la hora de elegir la medida de la medida de ejecución forzosa tanto ahí como en vía de de sancionadora ¿por qué? porque tenemos que escoger la menos restrictiva la menos restrictiva luego si yo puedo poner multas coercitivas y ejecución subsidiaria pues empezaré con las multas coercitivas y salvo que sea un problema de seguridad o de salubridad no merece a la ejecución subsidiaria ahora bien en materia sancionadora es obligatorio acudir directamente a la ejecución subsidiaria cuando ha pasado la mitad del plazo de prescripción y ya está es así y no hay supongo que el legislador se fía poco de que seamos diligentes porque si ha pasado la mitad todavía nos pueden quedar años pero bueno ya aparte de la base de que mejor lo arreglamos ahora y que se ejecute el tema de las infracciones me hubiera gustado pero siempre lo pienso y nunca lo hago porque nunca tengo tiempo pero bueno para eso está la ley para coger e ir a mirar y leer cuál es la infracción ya hay cosas que no intento ni siquiera aprenderme de memoria prefiero aprenderme la lógica del sistema y la lógica del sistema nos hace sin perjuicio de mirar nos hace ver qué dinámica sigue la graduación de las infracciones pero a veces de una manera por ejemplo es infracción muy grave cuando hace desaparecer espacios boscosos pero cuando no lo hace desaparecer del todo ya pasa grave pero cuando la infracción simplemente consiste en que no hemos pedido licencia y era necesaria ya pasaré bueno pues este ejercicio lo podemos hacer con casi todos hacer el intento y ya veréis cómo lo podéis hacer con casi todo por ejemplo las vulneraciones dependen del tipo de suelo y entonces va fluctuando la gravedad según el suelo es menos protegido cuando se han vulnerado los parámetros urbanísticos de altura cuando esto suponga una vulneración de más del 30% sobre los mismos vale del 10 al 20% es grave menos del 10% o sea que hay una dinámica y hay una lógica que también merece la pena bueno creo que merece la pena tenerla tenerla en cuenta por tanto nos remitimos ahí para como lo vais a tener que mirar sin que yo lo pueda comentar en esta diapositiva yo siempre ponía un ejemplo porque tenemos la tendencia a pensar todo está en la ley del urbanismo ya está ahí están las infracciones podrían estar en otra ley y de hecho hasta que se declaró inconstitucional que luego se declaró inconstitucional había una legislación sectorial que regulaba el informe de evaluación del edificio y lo tipificaba al no disponer del mismo de infracción urbanística grave creo recordar con una multa mínima de 90.000 euros creo recordar bueno pues yo lo ponía ahora a olvidarlo porque esto no existe y lo único que regulan esas normas ya no tienen carácter de infracciones por ejemplo las disposiciones adicionales del texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana regulan unas infracciones en materia de certificación energética ojo esto no son infracciones urbanísticas por tanto no tenemos ni competencia pero la otra sí que lo era la otra sí que lo era lectura de esto solamente tener presente que no es el caso ahora pero podríamos encontrarnos alguna tipificación en una normativa sectorial el único requisito que tenga rango de ley porque los tipos de las infracciones en materia de urbanismo están sometidos al principio de reserva de ley y que atropello bueno tenéis aquí todo el cálculo de temas de agravantes y atenuantes antes era necesario y además yo también de esto me hacía realmente a veces se me olvidaba y me hacía auténticas antes era necesario distinguir entre la reiteración y la reincidencia la legislación de procedimiento administrativo dice y la propia dice tendrá que haber unas se tendrán que regular unas causas que atenúen o agraven la responsabilidad ahora es esencialmente importante ya lo era antes ¿por qué? porque es uno de los parámetros de la fórmula matemática por tanto es que y antes pues teníamos que tener cuidado de distinguir que reiteración era cuando a mí ya se me había sancionado por una infracción urbanística no por la misma categoría y la incidencia era cuando era la misma infracción ahora da igual en otros ámbitos no en el ámbito del urbanismo da igual porque cuando luego el reglamento regula a ver si lo encuentro cuando luego el reglamento regula las agravantes fijaros dice haber sido sancionado por la comisión una infracción y cometer otra infracción de la misma distinta categoría luego te meten en un mismo saco la reiteración de la reincidencia ya no tenemos que tener ese cuidado bueno esto claro cuando hay agravantes siempre se ha de multiplicar por algo que es superior a uno porque si no hay nada es uno para que se quede igual y cuando hay atenuantes se ha de multiplicar por algo inferior a uno aunque no nos recordemos ¿por qué? porque es la única manera de que tenga incidencia favorable y luego preguntarme lo que queráis es que no no me veo ni con capacidad para poderos decir una más sí que en la me parece que en la en el en la presentación cosa harán llegar esta diapositiva a mirar cómo está ¿por qué? porque me parece que estaba mal aquí es una una visión de las diferentes fases en un procedimiento sancionador y estaba mal porque realmente el legislador en mi opinión nos ha mezclado dos cosas porque dice el inicio es la incuación esto está claro ya lo hemos comentado el artículo 64 de la ley de procedimiento te dice qué mínimo tiene que tener cualquier tipo de procedimiento sancionador el tema de la inscripción que hemos comentado nombramiento de instructor y secretario claro en la incuación es un tema que quería comentar en la incuación yo te incó creo que tu infracción puede ser constitutiva de una infracción de tal graduación que podía ser castigada con una multa que va hasta tal es decir las medidas provisionales todo lo que te dé la gana y nombro instructor y secretario realmente muchas veces solamente instructor porque esto viene de tiempos pues de eso de las elecciones pero el primer acto del instructor es el pliego de cargos en cambio el reglamento te dice tienes que notificar la incuación con el pliego de cargos claro con lo cual se está mezclando yo lo he querido poner arriba pero es discutible que no sea un acto de instrucción el pliego de cargos es el primer acto de instrucción pero claro lo tenía lo tenía abajo realmente pero claro esto puede producir un equívoco porque si se quiere utilizar pues esta diapositiva como guía para ir rápido claro te olvidas de que lo tienes que notificar con el pliego de cargos pero fijaros una cosa es la incuación es una fase en términos de ley de procedimiento administrativo y otra cosa es el primer acto de instrucción el pliego de cargos luego ese pliego de cargos es de abajo en el fondo lo subimos arriba para no despistarnos esa es una de las cosas que os quería que os quería comentar el tema de las de las medidas provisionales ya lo hemos comentado antes es común si no se ratifican y se han adoptado previamente o si no se se adoptan ahora y no se ratifican después del trámite de alegaciones se levantan nos quedamos sin esas medidas sin perjuicio de volver a de volver a a imponerlas y quizá a ver que venía en el siguiente quizá lo más importante a tener en cuenta es no equivocarnos con el procedimiento porque sí que se puede utilizar un procedimiento abreviado pero exige la concurrencia necesaria necesaria de los requisitos de manera que y ahora os digo porque esto es importante cuando parece una tontería porque si es abreviado no será tan grave ¿no? necesita la flagrancia amplia con plena infracción y se tiene que tratar de infracciones tipificadas como leves pero ojo si nos equivocamos estamos en uno de los supuestos de atónulo de pleno derecho porque la ley de procedimiento administrativo uno de los supuestos de nulidad de pleno derecho es prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido y esto a veces lo interiorizamos mal y decimos no, esto es la actuación de plano voy y te pongo una multa directamente y no hago procedimiento no esto es la actuación de plano voy y te pongo una multa y no hago procedimiento o instruye un procedimiento que no toca aquí estaríamos por tanto puede darse la circunstancia que durante la administrucción porque es una administrucción se presenten elementos que te hagan llegar a la conclusión de que bueno no era tan flagrante o bueno no era tan leve ningún problema llegas a la resolución y en lugar de imponer la sanción resuelves que se incluye un procedimiento ordinario esta es la cortila si no generamos un acto nulo de pleno derecho y bueno ya está preferiría que me preguntara y yo ya os pido disculpas porque creo que no he podido hablar más más rápido pero era más ambicioso el tema no tengo prisa yo pero quien se tenga que ir que se vaya no hay ningún problema en la en la en la en la red tengo una pregunta no me ha quedado claro si en suelo no urbanizable prescribe o no la instalación tengo claro que no prescribe en el de protección especial pero el resto no esto está en el artículo 210 210 del texto refundido de la ley del urbanismo y la prescripción y la no prescripción por nulidad de pleno derecho va referido o a suelos calificados como sistemas algunos sistemas o al suelo especialmente protegido pero si lo miramos directamente veremos que dice se adopten en relación a terrenos que el planeamiento urbanístico destina sistema urbanístico de espacios libres públicos o sistema viario sistemas eso es un supuesto y el otro es a suelo no urbanizable especialmente protegido luego el que no es especialmente protegido es una infracción considerable pero no es un supuesto de nulidad de pleno derecho que permita que nos dormamos en los laureles no sé si aquí yo no veo ninguna pregunta más aquí aquí no hay más preguntas por ahora sí vía premio a ver a la hora de elegir los medios en esta materia en todas a la hora de elegir los medios de ejecución forzosa que de los cuatro de la ley de procedimiento realmente aquí son dos os decía que había que aplicar el principio de proporcionalidad no matar las moscas a cañonatos pero también el principio de donidad claro en una situación de una inflación normal lo normal es empezar por la multa coercitiva cuando hacemos el cambio o cuando llegamos a la mitad del plazo de prescripción o cuando se manifiesta como absolutamente no idónea porque si te he impuesto tres multas que las estoy ejecutando te las mando a vía ejecutiva y tú sigues sin hacer está claro que la multa coercitiva no es el instrumento idóneo yo lo haría así y luego tiene mucho que ver con valorar las circunstancias yo por ejemplo lo veo por ejemplo los ejemplos son más claros a mí me parecen más claros cuando estamos con el deber de conservación ¿por qué? pues porque no es lo mismo que yo te hice una orden de ejecución porque tienes la fachada sucia te pongo y una multa y te pongo como mínimo la coerción es que te sale caro que te sale caro solamente si el ayuntamiento recauda las multas si no encima pierdes el respeto pero claro no es lo mismo eso que cuando hay un problema de salubridad un problema de seguridad un supuesto un diógenes que puede crear problemas de seguridad no solamente por sanidad sino por peligro de incendio mil cosas claro yo ahí empezar con multas pues no lo veo por tanto hay que jugar siempre con esos dos valorando las circunstancias y lo fundamental a ver hay veces que ganamos cosas en los tribunales que no tenemos ninguna razón y hay veces que perdemos cosas que tenemos la razón a veces es porque pues mira nos ha tocado la lotería pero muchas veces tiene mucho que ver con la apariencia la buena apariencia de la administración es decir cogen una resolución tú has valorado has motivado has no sé qué tienes medio juez a tu favor como mínimo porque la tendencia en algunas materias es darnos pero la tendencia en muchísimas es a favor de y esto lo sabemos todos entonces hay que hacer esa valoración pero hay que jugar es un problema de motivación todo lo que tú piensas en la silla trasladarlo para que alguien pueda comprender que te lleva a ello y es principio de idoneidad y ya claro en materia de infracción urbanística pues eso que haya llegado a la mitad de la prescripción pues ya no nos dejan hacer otra cosa pero las multas yo creo que son un grandísimo instrumento con un buen sistema de recaudación bueno es que los sistemas coercitivos son muy garantistas o sea yo ya sé que tenemos mala fama pero es que es una olimpiada hacer algunos procedimientos pero bueno muchas veces son pues pura inoperancia pura inoperancia esto está claro pero si tú no puedes pues haz un convenio con la diputación que la diputación te hace la recaudación ejecutiva yo que sé cosas pero conseguir efectividad sino de verdad que casi es preferible no haber visto la infracción porque es que pierdes el respeto ya esto se sabe enseguida ahora yo hablo de muchos años sois mucho más jóvenes y no lo recordaréis pero yo me acuerdo cuando yo me saqué el carnet de conducir que te ponían una multa y todo el mundo te decía ¿de quiénes? ¿de la guardia urbana? ¿o de tráfico? decía guardia urbana no la pagues y no pasaba nada porque todo el mundo sabía que no te la iban a recaudar y en cambio tráfico sabía que lo normal es que te la recaudaran y para que no fuera más caro ibas y pagabas es así somos así pero vamos es ese equilibrio en mi opinión bueno sí, sí dime no, no dime ahí hay otra consulta gracias en cuanto has hablado de la condición de interesado del denunciante has hablado en algún momento de la exposición ¿en qué momento o en qué condiciones o en qué supuestos el denunciante puede ser interesado? bueno pues es cuando tiene derechos que le afectan por ejemplo puede ser el propietario respecto de una infracción que está cometiendo el que tiene arrendado el local siempre que hay un derecho afectado un derecho el de propiedad el de arrendamiento el que tengas un derecho reconocido por la ley o siempre que puedas demostrar que tienes un interés legítimo y un interés legítimo pondré un ejemplo diferente del sancionador pero un interés legítimo está interpretado por los tribunales en sentido súper a favor de la condición de interesado siempre que yo sea capaz de demostrar que potencialmente lo que se haga en ese procedimiento es susceptible de beneficiarme o de perjudicarme soy interesado te pongo un ejemplo un expediente de declaración de ruina piden la demolición y imagínate que está en el centro de una ciudad de casco antiguo muy viejo vale ¿quiénes son los interesados? lo pide el propietario ¿quiénes son los interesados? los arrendatarios porque la declaración de ruina la demolición acaba con sus derechos por tanto esos ya son interesados desde el principio pero ahora yo soy la dueña de la propiedad colindante que no tiene pared medianera por tanto son derechos totalmente independientes pero es una edificación tan vetusta que depende de cómo se haga la demolición yo creo que corro peligro entonces ¿cuándo soy interesado? cuando yo me persono en el procedimiento y digo esto me puede afectar por tanto a partir de este momento tenganme por interesado y comuniquenme todo pues eso trasladado al otro lado lo digo porque el ejemplo es muy gráfico no tienes un derecho reconocido por la ley pues si lo tuvieras ya eres interesado desde el principio te lo tienen que notificar todo pero te puede afectar y además regla de oro la interpretación de los tribunales la más protectora del concepto de interesado o sea amplio entonces eso se traduce en que si lo consideramos interesado en este caso es un denunciante el vecino típico que denuncia una pared medianera que está más arriba de lo si es denunciante solo no tiene derecho a participar en el procedimiento solamente saber que se abre un procedimiento si es denunciante con la condición de interesado no infractor entonces es parte del procedimiento por tanto se le tiene que notificar todo absolutamente o desde el principio porque tiene un derecho o desde el momento en que él demuestra a la administración que tiene un interés tengo una pregunta dos si tengo aquí dos preguntas a ver la primera desde qué año se aplica la imprescindibilidad de actos ilegales bueno yo la verdad no lo sé pero desde luego como mínimo desde la ley en Cataluña desde la ley del urbanismo la 1.90 pero es que yo creo que estas cosas ya estaban no con la misma regulación pero ya estaban en la ley del suelo o sea de los años 50 dice según la disposición transitoria 16 del texto de la ley del urbanismo el procedimiento de restauración se rige por la normativa en el momento de incoación es indiferente entonces el año en que se ha producido el acto ilegal por ejemplo edificación bueno yo creo que a medias porque una cosa es el año a efectos no es indiferente una cosa es el año a efectos de la prescripción es el año en que se produce y otra cosa es la legislación que tengas que aplicar para hacer el procedimiento es decir si ahora mismo se modifica el reglamento y cambian alguna cuestión de la tramitación pues evidentemente en el momento en que se lo estamos haciendo pero no creo que sea indiferente del todo el año de comisión porque es el que nos permite actuar o no actuar si ha prescrito o no ha prescrito y luego hay otra pregunta que dice ¿cómo se tratan los expedientes de abocamén de runas ilícitas en terrenos donde el propietario denuncia el abocamén pero no se tienen datos sobre el infractor? bueno la verdad es que no tengo ninguna experiencia en esta materia pero como cualquier expediente de infracción en los que nos cuesta muchísimo pillar al infractor o sea es que no hay claro ¿cuál es el problema aquí? que el que tiene el vertido ilegal es el propietario y por tanto yo puedo por razones de salubridad dirigirme al propietario pero ya no como una medida sancionadora sino como como deber de conservación limpia usted o sea yo si me tocara lo trataría así porque el otro si no tengo elementos para saber quién ha hecho el vertido el único hecho real es que ahí hay un vertido eso puede ser insalubre y ahí hay un propietario por tanto es como cuando te dan un golpe en el coche y salen corriendo no tienes la culpa pero es lo que hay bueno a mí me parece otra cosa es que realmente pueda aportar datos para que tú investigues esa es otra cuestión pero yo creo que hay que tratarlo por deber de conservación ¿alguna cuestión más? a ver nosotros tenemos un caso en que hemos comenzado un proceso de inquiación y hemos notificado a una comunidad de propietarios y hemos notificado a la administración que el IPCAP teóricamente el Ciporta administración de fincas ¿cómo llegas tú a la administración de fincas? ahora no me recuerdo pero diría que ya había un mail y confirmé en par teléfono y nos dicen que sí nos dicen que sí que llevan esta comunidad y se notifica aquí y la nueva administración de fincas nos dice que hace un par de años que la lleva así que ahora vi una estamos en un punto que no sabemos si esto como ya se había se había abierto la primera notificación como decías ¿no? que con el intento ya se puede continuar pero en este caso es un poco vale pero quizá me he dejado una palabra intento acreditado claro cada vez más los correos electrónicos tienen su valor si te lo confirman que es el caso que tú tienes pero ¿quién te lo confirma? en la administración de fincas ¿quién? ¿el auxiliar? es que luego llegan los tribunales y te diseccionan por la mitad sí, sí, sí por esto yo me acuerdo cuando empezamos con las notificaciones no, ni mucho menos estas digitales con los fases hay una sentencia que ya no la he perdido la pista que era era casi parecía un chiste porque decía es que el FAS se manda a un sitio posiblemente se enrolle y caiga al suelo posiblemente venga la mujer de la limpieza y lo barra posiblemente nadie se ha enterado claro hay que tener cuidado con los medios de notificación vale nosotros estamos en el punto de acabar con este procedimiento y empezar de nuevo en la nueva pero no sabía al decir esto sí que tienes una prueba pero la tienes muy arriesgada la tienes muy endeble de todos modos también se puede notificar al presidente de la comunidad el representante de la comunidad es el presidente de la comunidad y es esta en la escalera en caso de duda a todos ya está no hace falta que nadie te diga quién es el presidente a ver lo que hay que tener cuidado la inmensa mayoría de las veces que se nos acusan de temas de notificación no es que no la hagamos es que la hacemos mal y sobre todo es que no guardamos bien la acreditación o sea yo qué sé yo te mando un correo y si tú me dices perfecto me doy por notificada estoy de acuerdo con no sé qué nombre apellidos ningún problema claro no es una prueba tan fuerte como cuando te halago digital que viene toda la garantía pero es es importante ya ahora evidentemente del teléfono nada porque sí que se lo has dicho lo has notificado pero tú no lo puedes acreditar lo hemos notificado por medios electrónicos pero la confirmación de que era esa administración de fincas había sido telefónica y después se hizo la notificación por eso te decía cómo has llegado a la administración de fincas tienes una pequeña prueba pero no es muy fuerte yo realmente antes de que se prescriba yo empezaría de nuevo también puede darse el caso que si no recuerdo mal la dirección de correo electrónico estaba inscrita como es interesado como esa comunidad la tenían como notifíquenos aquí ah bueno eso es otra cuestión pero luego pero luego ha modificado sí sí pero luego ha modificado la administración y probablemente a ver el único problema es que en la situación que estás ahora en mi opinión esto es una opinión yo no sé luego como pero en la situación que si estás a tiempo de armar un procedimiento más más esto merece la pena que lo hagas porque claro si no vas a ir directamente al tribunal y el tribunal le estás echando a la prueba de la alfombra que entre dentro o de entre fuera porque es endeble no es muy y en caso de duda a favor de vale perfecto muchas gracias nada otra pregunta el el 117 que nos dice que una de las medias provisionales es la prohibición de la primera utilización de los edificios no bueno nos encontramos en que como ahora son comunicaciones previas te comunican que se utiliza el edificio tú vas a hacer la inspección el no cumple decreto de habitabilidad y tienes todos los pisos llenos de gente ¿cómo tenemos que reaccionar en este caso? ¿y qué medidas quedan una vez los pisos están ocupados? en plan teórico es muy fácil porque la puedes suspender eso ya está no hay ningún problema ¿qué tienes que hacer? medidas provisionales a casa todo el mundo pero en plan realista es que puedes hacer muy poca cosa en plan realista lo que lo que se bueno esto a lo mejor mucha gente no lo quiere pero yo siempre he pensado no está porque la tenemos pero que eso la cédula de habitabilidad todo esto tiene que estar en la misma mano absolutamente en la misma mano de competencia me refiero de competencia y entonces bueno lo pillas porque tienes toda la información pero si no pues te encuentras que han hecho la comunicación y claro es que la única manera la única o bueno yo lo veo muy simplista pero la única manera es eso sí que tienes medidas las suspendes los efectos que eso trae las medidas pero a ver qué haces con toda esta gente eso no hay concejal que te lo firme vamos nunca jamás en la vida entonces dado el caso si no consiguen la primera ocupación de ese edificio que no lo conseguirán y cuando prescribe el el delito urbanístico de no disponer de primera ocupación del edificio bueno delito delito o la infracción o el hecho de no haber conseguido el título habilitante de primera ocupación yo creo que aquí como teníais como teníais como teníais graduada la infracción grave muy grave debe aplicarlo da igual pero prescribiría los dos cuatro o seis años acabaría prescribiendo porque no podrías actuar no porque no puedas actuar sino porque nadie se atreverá a actuar y crear ese problema y entonces cuando haya prescrito es muy difícil tendremos que considerar que el edificio dispone de primera ocupación por prescripción de la infracción bueno no no dispone de ella no dispone de ella con lo cual tú claro lo que tienes que a ver lo que yo te tendría que decir es suspenderlo y sacar a toda la gente lo tenemos que decir ya me lo ha dicho el jurista eso que lo demanden claro esto no se puede imponer ni entre nosotros nadie se atreve pero pero claro es que no hay salida es que no hay salida es que es que este es el problema que hay con estas cosas bueno yo al menos no se me ocurre me encantaría si a alguien se le ocurre no sé si a alguien nos ayuda pero yo no veo una salida desde el punto de vista no de la legalidad desde el punto de vista de la capacidad de actuar porque claro creas un problema social de acuerdo gracias claro si bueno aún si fueran pisos de lujo pues dices bueno ya cogerán pero normalmente encima estas cosas acaban pillando a quien acaba pillando lo que tendrías que hacer es dejarla sin efecto claro y dar una orden de ejecución para con la medida de con la medida provisional de que saquen a la gente o sea es una de las medidas que se pueden establecer ahora no se me ocurre como abordarlo tú dime no 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 que si no no te decía es que habla el compañero y lo mismo va a hablar de este tema yo aventuro cosas ¿no sería una infracción permanent l'utilización sin la primera ocupación y por tanto aquí podríamos ir imposando sanciones porque al tratar se de una infracción que no prescriu hasta que no comenci hasta que no cesen es verdad y por que a las medidas provisionales a mí se me ocurre la inscripción al registre como intent de evitar eso que no no vol dir que funcioni pero como mínimo tiene toda la razón pero ¿cuál es el problema? una vez creado el problema es un marrón el problema es que a quien estamos castigando no es el infractor con una solución y con otra no pero tiene razón es infracción continuada y por tanto no te prescribe pero es que si hoy no te atreves mañana tampoco te vas a atrever o sea el problema es que es durito no 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 lo veo fácil vaya ni se me ocurre la cara estoy pensando ahora en la cara de mi concejal es verdad es que es que es muy bestia porque claro es como mil cosas que tenemos y que nos dan y tienes los medios tú tienes los medios porque no sé qué porque el deber el reloj el no sé qué el no sé qué sí sí qué pasa a la mínima que hay una cosa y no somos los culpables pues que el ayuntamiento empieza a pagar a todo el que tiene que desalojar temporalmente por razones de seguridad y ya está no sé es un yo creo que es un tema también de regulación también de regulación y creo que la unificación de decisiones por ejemplo si un ejemplo claro lo del recurso de la propiedad sí que es muy importante eso tienes toda la razón porque ¿qué ocurre? que a los siguientes adquirentes ya les tira para atrás pero claro estás castigando al bueno que bueno así es la vida pero estás castigando al bueno es que claro por eso no se atreven por eso bueno no nos atrevemos pero yo creo que el tema es esta es la vía que se utiliza pues hay que romper esa vía tiene que estar sometido a licencia y el silencio negativo y ya está ¿por qué? porque la realidad es esta y entonces pero vamos no se me ocurre cómo solucionarte esto lo de la inscripción sí que es muy una está muy interesante es verdad eso tengo dos preguntas enlazando también con lo de la inscripción en el registro de propiedad yo tenía una duda y lo enlazo todo el destinatario del expediente de disciplina que muchas veces es el usuario no propietario nos encontramos con el problema que vamos contra ellos porque por ejemplo tienen unas obras no ajustadas a licencia porque son los titulares de la licencia pero luego no se puede inscribir en el registro de propiedad porque no son los propietarios entonces tampoco sabemos cómo hacerlo porque si tú vas contra en cuanto al procedimiento contra el propietario que no hay recorrido ¿cómo? seguro que no seguro que no sí pero no hay recorrido sí pero yo creo que inscribir sí que se puede sí que se puede pero al final realmente o sea sí que se puede obviamente que se puede pero no hay recorrido porque al final tú al que perjudica estamos en lo mismo y que si tú realmente lo que quieres es que derriben alguna cosa la finalidad que derriben si tú puedes ir contra la propiedad pero si ese inmueble que por ejemplo es un hotel lo tienen alquilado a 30 años a una sociedad y tú quieres que derriben eso al final si vas contra la propiedad no va a llevar a ningún lado porque te van a decir que no tienen la posesión que no pueden acceder que tal que eso se encarga el otro entonces si vas contra el titular arrendatario de la licencia no lo puedes inscribir si no lo inscribes puede ser que al final lo pasen a otro y que ya no haya bueno entonces no sabemos a veces cómo enlazarlo todo yo creo que cualquier procedimiento de incubación de procedimiento se puede inscribir en el registro de la propiedad aunque el responsable sea no nos dejan bueno no nos dejan si no es contra el propietario del inmueble no te dejan pero el objeto de la inscripción es añadir una información a un bien inscrito independientemente de quién sea el propietario pero esto esto es como bueno esto no lo permiten cada registro es un mundo Barcelona no lo digo porque yo esto se lo he oído a Arnai Segure que es registrador y considera que sí que es inscribible aquí es suerte de quien te toque ¿no? pues a no siempre no siempre esto también pasa con nosotros pero a veces sí porque claro la inscripción no intenta no tiene nada que ver con el derecho en sí de propiedad tiene que ver con avisar que hay un problema ¿cuál es el problema? que por eso no les gusta a los registradores que tú a quien estás perjudicándose al propietario no al que comete la infracción claro porque el propietario si quiere vender la propiedad no la puede vender porque ya estás avisando que tiene un problema un poco es como el caso que comentaba el compañero que dices bueno es que estoy dando la bofetada pero al que iba dirigido se ha agachado y le estoy dando a otros yo creo que tendría que ser inscribible porque otro tipo de actos no pero actos de incuación de procedimientos sancionadores aparte oye pues haz una cosa incualo a todos luego y lo inscribes y luego según vaya avanzando el procedimiento a lo mejor llegas a la conclusión de que hay algunos que no son responsables pero de inicios de inicio la ley te permite yo pienso que luego te ponen la barrera la ley te lo permite pero luego te ponen la barrera no pero si tú has incuado el procedimiento sancionador contra todos ya se cumple el requisito que dice ese registrador el problema lo tendrás cuando llegues al final si no puedes realmente mantener la imputación al propietario es que yo creo que hay muchas cosas que la picaresca va por delante y es que en solución desde el punto de vista de la ley no faltan delitos y luego que estoy de acuerdo que la competencia es a lo que me refería antes faltan delitos la competencia unificada iría bien porque si presentan una primera ocupación en el ayuntamiento y no pasa porque no se han ajustado a la licencia y luego puede ser la llanadita totalmente y simplemente presentar el que has presentado la primera ocupación y que tiene la célula de habitabilidad es una locura la competencia unificada va bien y luego en este tipo de actuaciones que normalmente no estamos hablando nunca de un señor que tiene una casita sino que estamos hablando de promotores potentes bueno, bueno que faltan tipos porque esto es a sabiendas es una injusticia buscar la vía para perpetuar una infracción urbanística o sea bueno luego tienen razón los que decían faltan tipos hay más delitos debería haber más delitos urbanísticos ni que sea por la importancia porque intuyo que es algo importante esto que me cuentas claro no suele ser una no, no, es un edificio es una promoción y entonces en mi opinión lo que falta es eso es cierto que el código penal como todas las leyes siempre va por detrás de la realidad la realidad muy por delante pero hombre es que ya nació que no hay ya cuando se recogió ya todo el mundo decía que faltaban tipos y esto no son más que evidencias de que esto es muy suave llamarlo picaresca esto esto es un auténtico deseo de que haya un efecto igual que a un delito contra la contra el en materia de urbanismo vaya que nunca me sale la expresión pero yo sí que creo que algún registrador sí que lo admitiría y si no yo incoaría a todos la ley te dice que en caso de dudas tú incoas a todos y por el procedimiento pueden ir cayendo porque con la defensa y si no te esperas al final y impones multas a los que tienes las pruebas y al final pues te ves obligado a sobreseguir pero ya tienes una inscripción luego otra cosa es que tengas la obligación de inscribir el resultado final no entonces ya sí que no te dejan la anotación preventiva pero la inscripción contra el propietario si no es el titular de la licencia eso no te dejan entonces al final es que también han pasado cuatro años y ya se esto es una necesidad palpable de cambio legislativo no la anotación preventiva dura cuatro años tampoco no llegas ni al plazo de prescripción de la acción entonces tampoco es que todo queda en agua de borraja que pasaba bueno eres muy joven pero que pasaba antes con el silencio administrativo que pasaba hace 25 años pues que la administración no resolvía y punto ya tenía el problema se cambió la ley ¿por qué? porque no había manera de luchar contra eso la ley te llevaba a una solución indebida bueno pues aquí ocurre lo mismo ocurre lo mismo el conjunto entre la falta de competencia o la unidad de competencia y los medios que nos dan no siempre puedes llegar hay veces que no llegamos porque no somos eficientes pero hay muchas veces que no llegamos porque es imposible y porque son auténticos profesionales por eso digo para mí esto es un delito son auténticos profesionales de alguien que te pide una licencia por ejemplo y esto la ley lo recoge que la deniegas y lo hacen y lo hacen esto lo siento pero esto es vamos que más ánimo y dolor necesitas vale ponlo como un delito más pequeñito si quieres que el otro pero hay delitos infinitamente menos graves que están como delitos no hemos entrado pero por ejemplo alguien hace daño a bienes municipales si es un archivo o es un registro o es una biblioteca y hay un delito si el valor del daño es superior a 400 euros que no interesa porque es mucho más rentable aplicar el reglamento del patrimonio que nos permite poner multas más importantes pero fíjate eso es un delito bueno pues con más razón tendría que estar todo esto que es una manipulación absolutamente torticera de los medios que da la ley pero vamos que yo no os lo puedo solucionar sinceramente no bueno dejarme hay alguna pregunta es que creo que tenemos dos más a ver podemos considerar que una medida provisionalísima del artículo 56.2 de la ley de procedimiento previa a la incoación del procedimiento está siempre justificada cuando la vulneración de la lealidad urbanística afecta a un suelo yo creo vale no acabo de leer o hay que motivarlo yo creo que siempre hay que motivarlo lo que ocurre es que motivarlo en un suelo sujeto a especial protección es muy fácil es un suelo protección bueno pero siempre hay que motivarlo todo lo que ocurre es que hay motivaciones que nos requieren un ejercicio intelectual para y hay motivaciones que con remitirnos a un artículo y en unas circunstancias ya es suficiente yo creo que sí que siempre hay que motivarlo y además la motivación no tiene nada que ver con el peso de la literatura es decir hay expedientes que hay tres hojas motivando una resolución y llegas al final y no han dicho nada absolutamente y hay veces que es un párrafo de dos líneas y es perfecto o sea que sí yo creo que hay que motivarlo y luego lo otro la última pregunta es en el acuerdo de incoación de un procedimiento de restauración en caso de obras legalizables ya ejecutadas debemos requerir en ese momento la legalización de las obras o bien se debe realizar posteriormente una vez transcurrido no en una de las diapositivas que comentábamos cuando las obras ya estuvieran hechas se decía en los demás supuestos se tiene que dar un plazo de dos meses para que legalicen y los caminos esto se ve muy bien bueno muy bien se ve bien en los diagramas que tenéis en la documentación porque en función de lo que haga se va por unos derroteros o por otros hasta el punto de que una cosa deslegalizable podría llegar a demolerse ante la persistencia grave en no en no actuar pero sí lo tienes que me parece que se ha de hacer costar me parece recordar que se tenía que hacer costar en la resolución de incoación si en relación con esta última la digo y si es parcialmente ilegalizable si es parcialmente ilegalizable tanto a nivel de restauración como a nivel de como a nivel de como a nivel de como a nivel de infracción la ley permite que se actúe en proporción a la parte si es parcialmente ilegalizable y son arquitectónicamente independientes si no no existe el fuera por ejemplo de ordenación en un trocito no supongamos que no son independientes que es una única unidad constructiva fuera de límite espacialmente vale pues lo que hay que hacerle es dictar una orden de restauración respecto de la parte que no es ilegalizable siempre y cuando sea arquitectónicamente independiente es decir que se pueda demoler una parte sin perjudicar la la demás se puede y tanto en eso como en la infracción además me parece que hay el supuesto previsto incluso para hallar la multa en cuanto al volumen al que afecta y una última en materia de infracción las leves se van a sancionar hasta 3.000 las graves hasta 150.000 se puede dar la paradoja de que tengamos una grave porque es hasta inferior a 3.000 y por ejemplo una de 1.000 siendo grave y una leve de 3.000 esto no rompería el principio de proporcionalidad bueno yo nunca pondría una infracción ya sé que esto va por el tema de que la ley ya no hace escala si dice fins a fins a yo particularmente nunca pondría una multa inferior a 3.000 de una infracción grave para que me voy a meter en problemas de 3.000 para arriba no lo dice pero no la confundo con la otra y si no pues hay que hacer un ejercicio de justificación y motivación de cómo estás dando un tratamiento diferente a situaciones realmente o sea tienes que aplicar el criterio de la proporcionalidad entonces a mí me parece que salvo que sea como consecuencia de que se reduce la multa que uno es un cumplidor genial y todo esto a mí me parece que no puede haber una multa o una infracción más grave que sea inferior a una infracción menos grave creo que estamos rompiendo el principio de tratamiento igual entonces habría que justificarlo mucho sí que podría ser porque uno no incumple no restaura tienes que ¿me entiendes? y el otro lo hace todo perfecto y aplica reducciones pero si no es por eso yo no lo veo a mí a mí particularmente echo de menos que quiten el fins a que es lo que pone y que pongan de a de de una cantidad a otra quiero decir porque es verdad igual que las multas coercitivas ya sé que 300 euros ahora no es nada ya lo sé pero no puedes poner una multa coercitiva inferior a 300 euros pues a lo mejor es muy importante lo que quieres conseguir pero tiene muy poca enjundia ¿y por qué no puedes poner una de 250 euros? pues porque no te deja la norma no me entiendo o sea yo entiendo lo que tiene un fundamento pero si no a mí a mí particularmente no me gusta yo me ahorraría el problema ¿y cómo te lo ahorras? pues no pensando en una más baja de la categoría que le corresponde es decir que si la leve llega a 3.000 yo nunca empezaría una grave por debajo de 3.000 pero vamos es simplemente una solución para no tener problemas nada más ¿qué diría un tribunal? si tú coges la ley literal está bien hecho ¿fins? ah ahora entonces yo si soy la otra parte te diría vale muy bien pues ahora justifícame que me estás dando un trato proporcional respecto del que se está dando a y pues tener un problema con lo cual ahorratelo ¿no sé? no sé yo no lo pondría bueno pues muchísimas gracias ¿eh? os harán llegar laia he dicho que les llegaría la presentación y bueno lamento no haber tenido más tiempo para no trotar ¿no? 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 ¿no?